3, 2, 1, H, I, R, S, 96.5 El ritmo de la mañana Buenos días Buenos días Es el ritmo de la mañana Este es el ritmo 96 Saludos, bienvenidos a todo el que se levanta a esta hora Está oscurito aún en Santo Domingo Una noche lluviosa, la noche de ayer Y bueno, vamos hasta las 10 de la mañana Recuerda el 531-9650 La mejor excusa para madrugar También puedes tú Comunicarle con nosotros a través de Twitter Aroberritmo es nuestro usuario Y lo puedes hacer por Twitter también Bueno, por Instagram ¿Cómo se llama? El Instagram es arroba el ritmo de la banana Y en Facebook nos encuentras como El ritmo de la banana Así que tenemos un montón de cosas Disponibles para ti el día de hoy Aquí en el programa Así que ya sabes Vamos hasta las 10 Y vamos con las que te perdiste Mientras Dormías aquí en el ritmo de la mañana Por esta noventa y seis punto cinco Ritmo noventa y seis Bueno, y ahora te cuento Bueno, el mundo está conmocionado Emocionado porque Trump llamó a agujeros de mierda Al Salvador y Haití Según un diario El presidente estadounidense Donald Trump Llamó a agujeros de mierda Al Salvador y Haití Y varios países africanos Y sugirió que preferiría recibir En Estados Unidos Inmigrantes De Noruega En lugar de estos lugares Mientras que la asociación haitiana En Estados Unidos Tachó de racista Los comentarios de Donald Trump Yo creo que es muy realista La casa afirma que Refuerza la seguridad En abastecimiento De Gran Santo Domingo Mientras tanto Déjame ver Santo Domingo Este la policía Ocupó doce paquetes De marihuana A un regidor Del PRM También República Dominicana Reconoce a Juan Orlando Hernández Como el presidente electo De Honduras Trump vuelve a la carga Contra Clinton Y dice que podría Tener lazos con Rusia Acusan a dos empleados Del plan social De robar Y vender raciones En esa institución Tres muertos Según tiroteo En el edificio de apartamentos En el Bronx Esto es en Nueva York Y ya finalmente Los gigantes Derrotaron a los leones Y empatan En tercero De la semifinal De béisbol Mientras tanto Aquí en la capital Se suspendió el juego Es el ritmo de la mañana El ritmo de la mañana Un show más Del grupo Me derramo Haciendo radio Como nos da la gana Son las 7 Este es 5 minutos El ritmo de la mañana Este es 95 Lo que te traje Está envuelto en papel De látex Ay mi amor Qué rico Qué envoltura más original Muy rico Tú sabes que la gente Está conmocionada Con lo que ha dicho Donald Trump Sobre los países Esto como El Salvador Como Haití Algunos países de África Yo creo que nosotros Vamos en esa cola Por ahí Yo creo que sí Hay gente ofendida Porque el Departamento De Estado Publicó unas advertencias A sus ciudadanos Sobre la República Dominicana ¿Qué? Sí, cuando vengan aquí Que no salgan con relojes Ni hagan mucha ostentación Que aquí hay mucho problema De inseguridad Inseguridad Etcétera Agentablemente Es una realidad ¿Están mintiendo? No creo que estén mintiendo No están mintiendo Y para que después salgan hablando Ay Dios mío Me robaron todo En la República Dominicana Santo Domingo Entonces mejor hay que advertirles Yo creo que aquí Se ha hecho poco o nada En el tema de la seguridad Sabiendo que nuestra principal industria Es el turismo Sí Y Si no se ofrecen garantías De seguridad Al turista Pues evidentemente Que uno Pero a uno le ha tocado Ser turista Yo tengo que decirte la verdad Andar con miedo En un país Cuando eres turista Es terrible Yo puedo decirlo Por mi experiencia En Colombia Por ejemplo Medellín es una ciudad Relativamente segura En algunos lugares De Medellín Bueno Centro de la ciudad Es una metropolitana Relativamente segura Yo me imagino Lo que siente una gente Cuando viene de otro país Que conoce ya la reputación De la República Dominicana Sí Como cuando tú vas a El Salvador No porque El Salvador No tiene punto de comparación Lo de El Salvador No tiene punto de comparación Lo de El Salvador y Honduras No tiene punto de comparación Sí es verdad O sea La República Dominicana Gracias a Dios Ni cerca De lo que es El Salvador O de lo que es Honduras Pero Uno que hace turismo Uno que va a otros países Y uno Sabe en cuáles se siente seguro En cuáles Se ha sentido seguro En cuáles no Pues Yo entiendo Lo del Departamento de Estado Dice Practique Practique El aumento De la precaución En la República Dominicana Debido al crimen Crímenes violentos Como robo Asesinato Y asalto sexual Es común En el país Hay una gran cantidad De armas disponibles Que se usan Y se usa Y se trafica Con drogas ilícitas Y hay un sistema Débil De justicia criminal Y esto contribuye A alto nivel De criminalidad Es menos cierto No puede ser O sea Más que digo ¿Qué más cierto? No puede ser No puede ser Sigo leyendo Dice Lea Lea Las La sección De De Seguridad Y ¿Cómo dice? Safety and Security En la página esta Si usted Debe Decibir Viajar A la República Dominicana Tenga cuidado Con su alrededor No se resista Físicamente A los A intentos De robo No haga Demostraciones De riqueza Como Usar Relojes caros O joyería Enlístese En el Smart Travel Enrollment Program Para recibir alertas Y hacer más fácil Localizarle En caso De una emergencia Siga El Departamento de Estado En Facebook Y Twitter Revise El Crime and Safery Report Para República Dominicana Y los ciudadanos Que viajan Fuera Deben siempre Tener un plan De contingencia En situaciones De emergencia Cualquiera creyera Que el americano Es un gran viajador No El americano Casi no sale De su país Tres De cada Diez Americanos Ha salido De Estados Unidos Y de esos Tres que salen Bueno De Estados Unidos De Tengo entendido Que 4 de cada 10 4.5 Tiene pasaporte El gringo No viaja A diferencia Del canadiense Que es un número Más alto 6 De cada 10 O del británico Que son 9 De cada 10 Y de otros países De Europa Bueno Aquí viene mucho Turismo Claro Son un destino Cercano Imagínate Que un tercio De la población Decida viajar Cada año Estamos hablando De cerca De 110 millones De personas Que viajan No sé Es un número Importante A pesar de que De que Hay dos tercios Que no lo hacen Pero el gringo No es muy viajador Y Hay algo que pasa Con el gringo Y es que Los gringos Se han creído Su propia historia Yo lo he dicho Aquí siempre Para los americanos No hay un país Más seguro Un país Más justo Un país Más Equitativo Un país Más Perfecto Que Estados Unidos Así es Y Esa razón Por ejemplo Son como esas Es lo que dice Es un país De primer mundo Que hay oportunidades De trabajo Que hay Venden mil cosas Y rodeado De países Llenos de necesidades Como México Centroamérica República Dominicana Latinoamérica Obviamente Que uno va a tener Como primera alternativa Para migrar Donde entiende Que va a encontrar Las oportunidades Que su país No le da Y Trump Dice Que porque Solamente Recibe O la gran mayoría De la migración Que recibe Estados Unidos Son de estos países Que son hoyos de mierda Hoyos de mierda Dice Trump Evidentemente Porque nadie Que esté en Noruega Un sistema que funciona O nadie Que esté en Italia Donde la seguridad social Y donde Las condiciones laborales Son superiores A las condiciones La seguridad Del trabajo La remuneración Las vacaciones 20 mil vainas No se va a ir A coger lucha Pero Estados Unidos Donde no hay nada de eso Claro No lo van a hacer Los japoneses No lo van a hacer Los taiwaneses No lo van a hacer Los La gente de Hong Kong La gente que vive En países Que de verdad funcionan Los australianos No van a venir Ni los neos islandeses O sea El primer mundo No tiene nada Que buscar en Estados Unidos Que esté en la categoría Para esos países No lo digo yo En un documental Así lo 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 registra Ven Estados Unidos Como un país decadente A pesar de que es un país Repito No vayan a interpretar A malentender lo que digo Un país del primer mundo Nos impresiona a nosotros Pero un australiano Que llega De Sydney O de Melbourne O de cualquier ciudad Australiana Que tienen Todos los servicios Y todo funciona perfectamente No tienen Nada que buscar Y encuentran Un país En decadencia Con carreteras Llenas de hoyos Puentes Podridos O sea Hay 20 mil Ciudades En ruina Porque a uno Le impresiona Porque uno va De Santo Domingo Si Pero busquen Google Maps Como son las ciudades Por ejemplo De Alemania Un alemán Yo conocí un alemán El verano pasado Y el comentario Que tuvo El alemán Dijo Múnich es El paraíso Frente de Nueva York Por lo que me dijo Es Alemania ¿Cómo es Alemania? ¿Te gusta mucho Nueva York? Me gusta Nueva York Sí Pero no me mata Entonces Eso es lo que Trump se siente frustrado Porque obviamente Esa gente no quiere Irse a vivir Para Estados Unidos Que venga más gente De Noruega Por favor Pero no En Noruega Cuando tú Quedas preñaz Y que lo hace Tiene tu vida resuelta Alemania Mira Un cheque de 10 mil dólares Cuando nace un niño Sí Entonces No ¿A qué va a ver Estados Unidos? Un noruego ¿A buscar a la madre de quién? Evidentemente No va a buscar nada Así mismo Tal vez de otros países De Europa del Este Que se yo Esos países decadentes De Europa Posiblemente sí Pero no de esos países De Europa del Norte Que son economías desarrolladas Entonces Trump Tú sabes Dice esto El mundo se conmociona Pero La realidad es Que los países Que reciben inmigración Evidentemente Siempre van a recibir Nadie se va De donde está bien Claro que no La gente se va De donde está mal Para donde entiende Que puede estar Un poco mejor Tú no te vas De aquí Para Punta Cana Porque quieres Te vas de aquí Para Punta Cana Porque posiblemente En Punta Cana Hay Cuando te digo Te vas a vivir Sí Porque en Punta Cana Posiblemente hay Oportunidades de trabajo Mejor remuneradas Que en la capital Y por eso te vas Porque Nadie quiere irse A vivir Para Punta Cana O para Santiago No Para Punta Cana Que es lo mejor Que hay en este país Porque en Punta Cana La vida es muy acelerada Todo queda lejos Etcétera El nivel de vida Es bueno Porque tengo Muchos amigos Que viven allá Pero Pero Coño Es mejor vivir aquí En la capital Que todo está cerca Pero no hay oportunidades Como tal vez De conseguir un buen trabajo Bien pago Lo que me refiero Como las hay En Punta Cana Ahora mismo En el día de hoy Entonces Igual el que se va Para Nueva York O el que se va Para Europa Uno se va Para esos países Porque las oportunidades Que uno entiende Que puede tener En el país de uno No lo satisfacen O no pueden llegar A satisfacer La expectativa Que uno tiene Entonces Evidentemente Que vas a recibir Todo el que se quiere largar Claro Es en busca De mejor vida De mejor vida Evidentemente Y repito No creo que Trump Este equivocado En lo que ha dicho Porque nosotros También recibimos Inmirantes De Chet Hall Como lo dijo Trump De Chet Hall Chet Hall Wow Chet Hall people Hay muchos haitianos En Estados Unidos No sé que tantos salvadoreños Hay pero haitianos No salvadoreños Hay doscientos mil Nada más Con el plan ese De De protección Ese que Trump Mandó a suspender Creo que más de un millón Wow Las tres comunidades Latina más Las cinco comunidades Latina más importantes Son Los mexicanos Los boricuas Los cubanos Los centroamericanos Y después seguimos Los dominicanos De Englobeto de los centroamericanos Porque imagínate Lo voy a poner Si No sé Si se sienta por país Cuanto es que hay No mentira Lo dije al revés Mexicano Centroamericano Boricuas Cubanos Y dominicanos Ok Es lo que más hay En Estados Unidos Son las siete Dieciséis minutos El ritmo a la mañana Este noventa y seis Punto cinco Ya venimos con más Así que no te vayas Que es la mejor excusa Para madrugar Ya estamos de regreso En par de minutos No te quites Son las siete Diecinueve minutos El ritmo a la mañana Este noventa y seis Punto cinco El otro día Pamela hablábamos aquí Llamaron varios oyentes Llamó uno Contó su historia De dos hermanos Que estudiaban en su colegio Que no hacían vida social Y que se rumoraba Que ellos metían mano Entre ellos Esto es más común De lo que la gente Pueda pensar Este tipo de situaciones Aunque usted no lo crea Y de hecho Hay un artículo Que habla de esto Publicado recientemente Que habla de la Atracción sexual genética Este extraño fenómeno Que provoca El enamoramiento Entre hermanos Es posible El amor pasional Entre hermanos Primos O padres E hijos O solo se trata De una teoría Comprobada Porque hablábamos De esto A propósito De la jeva De Massachusetts Que escribió A una página De aquí Que tenía un problema Porque se había enamorado Por el fridito De su papá Y se calentaban Se daban calorcito Entonces Un sinfín Un sinfín de hermanos Madres e hijos Se separan a diario Por distintos motivos A veces sin siquiera Conocerse Como se dice En el artículo No son capaces De recordar Que en sus primeros Instantes de vida Compartieron algo Tan íntimo E irónicamente ajeno Como los mismos genes Lunares Y sitios como El vientre materno A cada instante Cientos de madres Y padres Se despiden De sus hijos Recién nacidos Sin saber Si volverán A encontrarlos Algún día Más allá del abanico De razones Se trata de una Ruptura decisiva Que puede dar forma A una disyuntiva En el futuro Tanto Como la curiosidad De inquietud Personal Lleve a indagar A los hijos Sobre sus orígenes Y a sus padres Sobre el devenir De los individuos Que procrearon Pero Así como existen Separación y despedida En ocasiones Las circunstancias Llevan a distintas personas A buscar A su familia biológica Hasta dar con ellas A pesar de Lo poco común Que son estos encuentros Cada individuo Tiene todo el derecho De rastrear sus orígenes Según el derecho De identidad Y la legislación moderna Respecto a esto Pero ¿Qué pasa si Este momento Lleno de extrañeza Y nerviosismo Se convierte En un instante Erótico? Este fenómeno Es conocido Como atracción Sexual genética Esta hipótesis Afirma que los miembros De una misma familia Que crecieron separados Tienden a desarrollar Una poderosa atracción Sexual Al reencontrarse O conocerse ¿Qué? Durante la adolescencia O edad adulta Se trata de una tendencia Observada Con especial incidencia Después de Sucesos a gran escala Que provocan movimientos En las familias Como una guerra O movimientos armados O grandes cambios En la legislación Sobre adopción Y de ti Bla 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 Según el periódico The Guardian Las estadísticas Sobre persistencia De este fenómeno Es tan alta Como sorpresiva El 50% De las reuniones Entre hermanos O padres E hijos Separados Al nacer Termina En un sentimiento Obsesivo De por medio La explicación Sobre la causa De esta atracción Sexual genética Varía según la disciplina Y el enfoque utilizado Mientras algunos psicólogos Aluden a la teoría De Freud Para dar cuenta De que la aparición Del incesto Una vez Que desaparece El tabú cultural Que existe Alrededor del mismo Desde un contexto Social Es probable Que esta atracción Se deba Sigue diciendo el artículo A la necesidad Creada A partir de la importancia De la familia biológica Auspiciada Como núcleo De la sociedad En innumerables ocasiones Esta presión Podría causar Una necesidad De crear Un vínculo Y ante la imposibilidad De cuestiones personales Dado el abrupto Del encuentro Este sería forzado A través del contacto físico Que no necesariamente Supone escalar En aspectos sexuales ¿Entendiste? Si Ok Sigue diciendo Que el argumento psicológico Para intentar echar por tierra La noción De la atracción sexual genética Es el llamado Efecto Watermark El cual afirma Que las personas Que crecen juntas Desde la infancia Y comparten un vínculo familiar Desarrollan un sentido innato Que evita la atracción sexual Entre ellas El término biológico Este efecto Sería un argumento De peso Para proveer La variabilidad genética Y evitar La endogamia A través Del sexo Las investigaciones Científicas Al respecto Son pocas Y sin embargo Un sinfín de personas Son duramente juzgadas Por llevar A relaciones sentimentales Con algún familiar De parentesco cercano La mayoría De las personas Que aseguran Experimentan atracción sexual genética Sufren de episodios De culpabilidad Vergüenza Y urgencia De reprimir Sus sentimientos Y deseos Son realmente pocos Quienes logran superarlo O bien acuden A un especialista En busca de Respuestas Para algo Que desde el seno De la sociedad occidental Es mal visto Y en algunos países Se considera Un delito La pregunta obligada Al respecto Es polémica Y atraviesa Temas tan sensibles Como la moral Las preferencias sexuales Y la libertad ¿Es posible El amor pasional Entre hermanos Primos O padres E hijos O la atracción Sexual genética Solo se trata De una teoría comprobada Los hombres Suelen mentir Para conseguir sexo 20.000 vainas más Esto es todo Mira Pero tú ves Como lo dice Claro Que la atracción Sexual genética Normalmente No se da Cuando tú Has convivido Con esa persona Nosotros hablábamos Del caso de la pana Que vivía con su hermano No, no, no La tipa que hablamos Hace muchísimo tiempo Que ella no conocía A su papá Y se enamoró de él Pero ellos nunca Tuvieron una relación De padre y hija Ni siquiera se conocían No vivían juntos Exactamente Ni sabían Entonces es más fácil Ella fue después que lo conoció Que se enamoró O ella se enteró Después que se era su papá Después que se enteró Después que se enamoró Después que se enamoró Los dos ya se besaban Y todo Ay, qué fuerte Sí Y tu papá era Ay, Dios mío Está fuerte Sí Entonces míralo ahí Pero bueno Historia sobre esto Que hablábamos Hablamos de atracción Sexual genética Así se llama esto Cuando usted Separado de su familia Y madre, padre, hermano Etcétera Se reencuentra Y hay como una especie De chispazo sexual Sí Y este artículo Bien interesante Habla de esto Historias El otro día nos llamaron Y nos contaron Varias historias A propósito de la historia De la jeva esta Y indagando un poco más Sobre este tema Pues hemos dado Con este artículo Así que vamos a la línea Al 531-9650 Aquí en el ritmo De la mañana Buenos días Buenos días Aló, buenas Bueno, yo tengo problemas Porque yo conocí Muchísimas primas Y me le he tirado Casi sobra No jodas A tus primas Pero con las que te criaste Más o menos No sé Que uno comenzó A jugar Y bailar Desde chiquito Y sabes que Todas esas primas Están ahí Siguieron jugando La mujer, papá Tal vez suene Fue lo que voy a decir Pero tú sabes que Yo no me encuentro Tan grave el tema Con los primos Los primos no son Tan familia No son tan familia O sea Porque es verdad O sea En las realesas Se casan entre primos Y ese Ese sí es común aquí Eh, sí Muy común Y aquí En las familias Más atenderadas Todas están emparentadas Claro, mi amor Y se casan entre ellos Ese linaje No puede romperse Buenos días Dale Buenos días Buenos días Buenos días Bueno, por ejemplo En mi caso Yo conocí a una prima En estos días Que tenía yo como Diez años sin vela Y se me ha levantado Un deseo carnal Un deseo carnal Por la prima Mírala Es barbaridad O la atracción Sexual genética Sí Hablamos de esto Eh, es posible El amor pasional Entre hermanos Primos O padres E hijos Eh, así termina El artículo Que explica bastante De forma bien interesante Esta Este fenómeno Llamado El fenómeno Conocido como Atracción sexual Genética Que afirma Que los miembros De una misma familia Que crecieron separados Tienden a desarrollar Una poderosa Atracción sexual Al reencontrarse Durante la adolescencia O la edad adulta Esta 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 tendencia Se observó Cuando Bueno Se separan Viven lejos No tienen contacto Se la encuentran Y se da como Esta atracción Sí Es lo que se llama Atracción sexual Genética Buenos días 728 Sí Buenos días Dale Buenos días Bueno Esto es La experiencia fue Que Una prima Hermana Siempre me encontraba Bonito Bien bonito Que el unazo Que esto Que lo otro Y un día A mi casa Nos besamos Y tuvimos Sex Entonces Lo más fuerte Del mundo Era Que cuando Iban a la casa De mi abuela Todo el mundo Me veía como hermanito Por el rato Que no la Oye Era hermanito Sí Entonces Yo ahí Estaba Con la familia Me había asustado Y tuve Que me gustó Pero tuve que Dejarse Me sentía mal Al final Sí Porque eso Lo explica Que surgen Todas esas Culpas Sientes culpas Te sientes Sucio Sí La gente Me veía como hermanito Sí Guau Mira lo que hiciste El manito Buenos días 729 Buen día Los muchachones Buenos días Oye Yo tuve una relación Con una prima Y Todavía a la fecha Yo estoy pagando Parte de la culpa No relaja Todavía te sientes culpable Bueno Sí Porque el papá Y yo tenemos Una relación Que no viene siendo Como de teo y sobrino Sino como de padre Hijo Entonces Es un tema Muy profundo Yo le recomendaría A cualquiera Que tenga una situación Parecida Que no lo haga Guau Pero él llegó a enterarse Claro Yo mismo Te lo dije ¿Qué? Pero oye Eso fue Un cataclismo En la familia Oye Tú fuiste estúpido ¿Por qué lo dijiste? Ya las cosas Eran prácticamente obvias Era un secreto A voces Y entendí Que era lo mejor Que ya yo Me hiciera hombrecito Y lo dijese yo De mi boca Bueno Fue tan responsable Ah Porque ustedes Se hicieron novio Así Como que la vida Un relajo Fue un secreto a voces Como te digo Un secreto a voces Ok Claro Estás arrepentido Buenos días Dale Buen día Buen día querido Yo sé que me pasó Algo parecido A lo que llamó El joven que ahora Ese Ese caso Un caso Hace como 10 años Más de 10 años Con todo esto En el campo Todo el mundo junto Yo sé que siempre Nos juntamos En la casa de la abuela Todo el mundo El coro De todo el mundo Dormir en el suelo Junto Todo el mundo Amanecer chichando Y relajando Para otro día Segui chichando Y ya Eramos Eramos Me llorgarados Me tocó Me dormir con ella Siempre a mi coro Ella tocaba Una morenita Bonita La prima En eso De la familia Era yo Y más que cuando No viene de la capital Creen que no viene De Nueva York Le comiste el cocho A la prima Pero al otro día Me miré Ella como con vergüenza Yo con vergüenza Me dice ella Yo no quería Dije yo Ni yo tampoco Todo quedó así Pero tranquilo No pasó más Nadie Lo hablamos Y todavía Ella se fue para afuera Y después Pero cuando nos vemos Y conversó La boca Le hemos saludado ¿Qué? Oye Estos primos Hablamos de la atracción Sexual genética Buenos días Alberto Dale papi Yo tengo una pía Que estoy loco Cruzada por las almas Pero tú te criaste con ella Estás un poco fuerte Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Exacto Entonces Mi mamá Tiene unas primas Que vendrían siendo ¿Qué mías? Tías Son tías segundas Tuya Sí Son tus tías No son primas segundas Primas segundas No son tías Según la vaina Los primos Los primos De tu mamá No son primos Segundos Son tus tíos Ah ok Según la vaina Genealógica De la República Dominicana Son tíos Ok Pero eso casi No es nada Mi hijo Sigue Entonces Hay como Cuatro Que ya yo No No he cogido Esa ¿Qué? A cuatro Primo de mi mamá Qué lío Bueno mi niño La atracción Sexual genética Ya entiendes Por qué pasa esto Bueno Esto se Simplemente le pasa O mayormente le pasa Para explicarlo de otra manera Esta La atracción sexual genética Afirma que Los miembros De una misma familia Que crecieron separados Tienden a desarrollar Una poderosa atracción sexual Reencontrarse O conocerse Durante la adolescencia O la edad adulta O sea Durante esa edad Y es una tendencia Observada Con especial incidencia Después de sucesos De gran escala Que provocan movimientos En la familia Una guerra Una mudanza Y no nos volvemos a ver Más nunca Y de bueno Vemos ya que somos adultos Y ahí Pasa la vaina Así que No le busque más Explicación Que ya la ciencia Lo está buscando Es una hipótesis Todavía no es una Teoría O una hipótesis Confirmada Pero Ya hay un chin De argumentos Para explicar Este asunto Ya tenemos una luz Por lo menos 7.33 minutos Venimos luego de la pausa Con más Aquí en el ritmo de la mañana Así que no te quites Comerciales Y luego de la pausa Más Son las 7.36 minutos No existe otra mejor definición De libertad Que poder tirarte un peo Cuando quieras Pero yo entiendo Que tú te sientes Cuando está alguien ahí Tú te sientes como un poquito Eso es terrible Te causa como un poco de estrés Sudoración incluso Pero cuando tú estás solo En tu carro El carro yo creo que es el mejor lugar El carro recibido Ay Dios mío Tú sabes que un francés Ha creado una píldora Que hace que los pedos Huelan a chocolate Y a flores Mis pedos tienen que oler A lo que deben de oler A cloaca Ay que asco El punto es que este caballero Un día reunido con sus amigos Se le ocurrió la idea Porque un día cenando Con sus amigos Este francés Que le apestaban los pedos Reunido con sus amigos Dijo No Dios mío Pero nuestros pedos Huelen horrible Tenemos que hacer algo Para mejorarlo Y encontró una fórmula Para crear estas píldoras Están a la venta En una página por internet Y él dice Que en Navidad Es el momento En el que más se venden Por eso le llama Píldoras de Navidad Para controlar el olor A las flatulencias Este pan Hizo muchísimas investigaciones Y hay En la página Donde se venden Que es Por si acaso Alguien la quiere comprar Se llama Pilul Pilupet Punto con Ahí se venden Estas píldoras Él dice Que se venden Más de 150 píldoras Diarias Y la gente La compra normalmente Para mejorar Por problemas estomacales O la compra Para hacer broma Dice Ah, es un diablito Ahí tienes tus píldoras Ahora que te mejores El mal olor De tus pedos Entonces yo quiero saber Situaciones Que te han hecho pasar Tus flatulencias Ay, señor Yo tengo una amiga Que le pasó algo Ella fue una vez A la cocina De su trabajo Y estaba sola En la cocina Ella me lo contó Así Estaba sola En la cocina Y se le salió Un pedete Y entró alguien Justamente ahí Y fue a saludarla Ay, fue horrible Sí Y después otra Y esto es muy fuerte Y oye Le pasa a muchísima gente En su carro Muy normal Sus cristales Arribas Se tira su pedete Y va alguien A tocar el cristal Ahí mismo Es horrible Sí Buenos días Hablamos de los peos De Pamela No son los míos Buenos días Buenos días Yo ni siquiera puedo medir Buenos días Buen día Buen día ¿Aló? Buenos días Buen día Buenos días Mi amor Óyeme Yo tenía un jefe Que ese señor Era el peo caminante El gozo De retirarse Un peo de su oficina Y sabía regalo Así por todo Por todo Dios mío Y eso era un juidero Que se armaba el juidero Fue el mundo para afuera Dios Padre Dios Pero él era feliz Gracias mi amor Un beso Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Alberto Moreno Dale Moreno Oye Menos que más Sufre Que por no soltar Son las mujeres A mí me pasó Que la atención Del trabajo Cuando iba saliendo Me sentí solo Torteo Pero la tercera Se montó Una mujer Ay 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 Eso es muy fuerte Porque tú no sabes qué hacer Y tú Ay Dios mío ¿Por qué peste? Los ascensores Yo no recomiendo Que usted lo haga Porque ellos se quedan ahí Porque ellos se quedan ahí Se quedan ahí Sí Ay Dios mío Tú sabes que a una amiga Se le pegaba el mal olor A peo de los cabellos Y ella me lo dijo Mira cuando Si yo me tiro un peo Ay que feo suena la palabra peo Si yo me tiro un peo Se me pega el olor del pelo Y una vez yo le olía el pelo Y es verdad Efectivamente Olía como a Cloaca Viene este llamado Buenos días Aló Buenos días Buenos días muchachones Buenos días querida No te imaginas un ascensor Sí Lo acabo de decir Buenos días Buen días Dani Heli Su síndrome de Down Sí Su delay Buen día Aló Buenos días Buenos días 531 9650 Este caballero en Francia Ha creado unas píldoras Para mejorar El mal olor Que tienen las flatulencias Hay olor a chocolate Y también tiene con olor a fresa A flores Si las quiere comprar Ya usted sabe Buenos días Buenos días Buen día chicos ¿Cómo están? Muy bien querida A mí me pasó lo siguiente Yo saliendo del trabajo Voy para la universidad huyendo Estaba salida tarde Comí algo en la calle Creo que fue un palito de coco Ay 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 Eso fue tal Entonces Yo voy a mi universidad Con unos cólicos Fatales Y todo yo suda 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 Y el hombre Hablando de matemática financiera Y frita Frita No pero una cosa El punto fue Que se me salió uno Ay ay Y al profesor Le ha dado el mal olor Pero el profesor Se está haciendo el loco El curso entero O sea inondado Y en una hora Yo levanto la mano Y le digo Profesor Mire yo vengo cansada De mi trabajo Cogiendo tampones Y si tengo tan bien Que venía a la universidad Aguantaba abajo de nadie Pues el profesor Ha empezado una charla De higiene No Y tú ahí Malísima Pero grave Gracias cariño Bye Buenos días Dale papá Oye Cuando yo estaba pequeño Estuvia en una escuela De monja Entonces Había una monja Que me daba clase Que era una señora mayor La doña se ha bajado Y se ha tirado un peo Entonces Ella empieza a discutir No Que estos niños Son unos mal educados Al lado de mí Hay un niño Y yo le digo Óyeme Ella está diciendo esto Y fue ella Que se lo tiró Entonces Me llevaron Para la dirección Por un mes Y yo tenía que decir A mi mamá Todo el día Doña Bueno vaya para la escuela Y yo no puedo averiguar Un peo no Tres meses La dirección Wow Gracias querido Buen día Sí buen día Dale Sabe que Estaba yo En plena discusión Con una novia Ahí en el plato De Y estamos ahí Tú sabes Discusión Tratando de arreglar Nuestra situación Matrimonial Y ella está sentada En ese abuelito Que está Al final Del techo Y cuando En una como que Se puso un poquito Tensa ya La discusión Y ella se sentó ahí Y cuando yo fui A agacharme Que le iba a pedir Perdón Ahí mismo Ay Dios mío Qué manera De reconciliarse Dos galletas Gracias querido Buenos días Buenos días Buen día chicos Hola Buen día Buen día Buen día Buen día A mí me pasó A mí me pasó Que Voy con un amigo En una camioneta Y Me tiro ¿Verdad? El receptivo Entonces Cuando vamos cruzando Por un grupo de gente El amigo Frena Y empezamos Él se quiere apiar Del vehículo Y yo lo estoy jalando Para que no se apete Estamos Él jalando para un lado Y yo jalando para otro Y creían que estábamos peleando Y cuando él logra zapato Dale Voceando Está podrido Ahí adentro Ay Dios mío Te pudo abajo Qué tiernos Amigo Buenos días Buen día A mí me pasó Una vez Que fuimos A un restaurante Un grupo de trabajo Y En la discoteca Yo estaba mala 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 Pero una cosa Era otro mundo Y había una amiga Que se quería sentar En una discoteca En Puerto Plata En aquella época Todo el mundo paraba Y los asientos Eran contados Y yo no se preocupe Si no nos dejan sentada Vámonos de aquí Que tú no estás de nada Y Fila India Las muchachas sabían Que yo estaba mala Estamos con un grupo Como de siete Y me he tirado Este peo Ay Dios mío Y todo el mundo La gente El peor que estaba Salió Y lo que estaban subiendo ¿Y qué es lo que pasa? No, 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 no Ahí se tiraron Un peo químico Yo sé Fuerte Lista Gracias querida Buenos días Buen día Dale buenos días Mira a mí me pasó Que yo estaba En Estados Unidos Y estábamos viendo Como monte Y cosas así Y había un grupo De extranjeros igual Yo me lo siento Que son las durotes Y mire Venimos al grupo De mi familia Y yo agarí Y yo agarí Y yo agarí Y todo el mundo Fue ella Fue ella Pero yo no me conoce Y me voy a volver A ver más nunca Coño Son las 7.45 Minutos Hacer ritmo A la mañana Este 96.5 Vamos a música Venimos con más Ya lo sabes ¿Dónde pueden encontrar Las pastillas Para que los peor Nos llegan a diablo? En una página Que se llama Pedelepet No Ledelepet Punto com Ya venimos Son las 7.50 Minutos Hacer ritmo A la mañana 10.96.5 La mejor excusa Para madrugar Recuerda El 531 96.50 También lo puedes hacer Por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Y también lo puedes hacer En Facebook Por donde quieras Nos puedes escribir Nos encuentras En todas partes Soundcloud Instagram En Twitter Instagram Youtube Youtube.com Slash el ritmo De la mañana Donde quieras Nos encuentras En esta que es La mejor excusa Para madrugar Peter Vázquez Sacar pie De un coro Cuando está encendido Es lo más difícil Para muchas personas Sobre todo Cuando Estás compartiendo Sanamente Y tú estás Con una conversación Muy interesante Muchas personas Se han quedado En un coro Precisamente Por razones Que Por no parecer Tan Que no lo vean Tan Indecente Entonces Existen Diferentes Diferentes razones Por las que Usted debe Sacar pie De un coro Cuando ya Usted identifica Que tiene que Sacar pie De un coro Hay señales Que el mismo coro Envía Ya hay que Ya tú sabes Que tiene que Sacarte de ahí Rápido Totalmente De acuerdo Con todo Entonces Cuando tú sacas Pie de un coro En qué momento Tú dices No ya Todo está para mí Para mí Un coro No es digno De que yo forme Parte de él Cuando en el coro Todo el que no está Cada vez que está Que hay uno ausente Se le da funda A esa que no está Ay Recoge Sí, sí, sí De eso es una señal Somos cinco Y Pamela no está Y agarramos Funda Bien otro día Está Pamela Pero no está Peter Después funda Peter Ay Tú no vas a ir Y todo lo que Dijimos de Pamela Entonces lo decimos De Peter Entonces después Peter no está Peter está Tapamela Pero no te Eduardo Entonces funda Eduardo Entonces cuando yo empiezo Yo leo Yo le doy lectura a eso Y yo entiendo Que ese es el momento Ya para la época Evidentemente Cuando tú no estás Tú eres el tema Y tú vas a faltar Entonces tú Exactamente No, no, no Tú siempre no estás Entonces tú vas a hacer El tema El tema sobre ti Vas a hacer Eso que se está diciendo A la quinta potencia A nivel Porque imagínate Todo lo que se dijo De los otros Cuando tú no estés Todo eso Eso van a decir de ti Esa es la real señal Yo se he dejado Yo tengo por experiencia Salirme del coro Cuando empiezan a hablar De una persona Que yo conozco Pero que es Un poco cercano a mí ¿Verdad? Ah, ok Ok Cuando empiezan a hablar Por ejemplo Tú estás en un coro Una vaina Y empiezan Coño, pero Alberto es un buen trabajo Ya tú sabes por dónde viene Y por ahí empiezan Entonces ya Cuando empiezan así Ya yo voy buscando Mi rincón Está aquí buscando Su Ay, sí Entonces eso Su release Sí, porque es que eso Es problemático Bueno Eh En qué momento Tú le saca pieza al coro Buenos días Buen día Buenos días Buenos días Hay varios factores Todo depende Cuál te toque a ti Pero eso ¿Qué dice Peter? Sobre que Comienzan a atacar A alguien Y eso Y otra cosa Es difícil también Cuando uno está más O sea Habemos Cinco personas Y tú ves que hay Ya hay un par de personas Que ya prácticamente Están ligando Ya tú no puedes esperar La hora de tú irte Como para tú La hora de que todo el mundo Se quiera ir Para tú irte Ya tú ves que hay Dos parejas ahí Buenos días Siete cincuenta y cuatro Claro Dale Buenos días Mira El mayor indicio Para tú sentar un coro Un coro de bebida Que tú ves que se está acabando el pote Y el mundo comienza a ver Te Vuelve Tú pon el primer pote Sí, pero tú te hablabas De algo De algo De algo De ese momento Y Peter Se está refiriendo Es a Gente Que de manera Consistente Continua Hace juntas Hace un grupo Empieza a acabar con todo el mundo Y entonces Tú formas parte de ese grupo Y tú dices Bueno, yo quiero sacar de los pies De este grupo Tengo que salir de este grupo Es de eso que hablamos No es de coros No es de coros Esporádicos No sé si Si el español Es tan complicado Que no se pueden entender Ideas simples Tengo que alejarme De esta gente ¿No es de eso que trata? Obviamente Ok Por ejemplo Cuidado Yo entendí mal Cuando Cuando Es que cuando Empiezan a acabar a alguien Oye En un coro Que tú conoces Vete de ahí Porque te van a meter En un lío Es verdad Después salen diciendo Que tú dijiste La misma gente Que estaba ahí Hay gente Yo conozco el caso Mira yo Yo conozco un caso Reciente Que me contaron una historia De una persona Por eso que a los coros Hay que tener cuenta De meter gente nueva Eran Un grupo De tres amigas Había una Tipa que era amiga De una de ellas Pero no era amiga De todas Entonces son de esta gente Que de alguna manera Tienen algún tipo De complejo De inferioridad O inseguridad Y quieren Entienden que De la única manera Que pueden generar La tensión Es Generar un conflicto Y ven conflicto En cada acción Y en cada actitud Y no terminaron A navajazo Y vaina Porque Dios Intervino Oye Sí Y más La mujer es un ser Para sociabilizar Muy complejo Ay sí Entre ellas Entre ellas Es como Es como una Una cubeta de serpientes Eso es así No no Se comen ¿Por qué? Wow 7.56 minutos No es La pregunta de Peter ¿En qué momento Le saca pies al coro? Buenos días Buenas ¿Cómo están? Dale papá Buenos días Mira Yo le preguntame Con la promoción De 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 La secundaria Ajá Porque cada que se juntaban Siempre era para acabar Y señores ¿Qué no puede ser Que ya uno con ya Vielo Ya con hijo El motivo De la junta Será para Fulazo Sea la junta No pero yo no como adulto Tiene un momento Que puede hacer eso Un día Una vez al año Claro Oye Estamos hablando Si nos juntamos Una vez al mes Una vez al mes La misma línea Es como mentira Es como un libreto Degradante Degradante Se juntan a eso No O sea Cuando ustedes Mira Cuando ustedes Acaban pulanito 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 Que lamentablemente Por mala suerte Había no ido bien Pero no tienen culpa de eso Exactamente Bien hecho Gracias papi Cuídate Buenos días Buenos días ¿Cómo estás muchachos? Dale Mire yo Yo tenía un coro Que yo me salí Porque cada vez Que nos juntábamos Yo veo que están Cogiendo el Cada vez que íbamos Con un sitio bebé Querían estar gastando 15, 20 mil pesos Cada vez que salían No, esto no se puede Porque aquí Tiene que haber que respetarlo Es verdad Si usted no produce Para gastar No gaste Ahora si produce Gale a tu hotel De su maldita Gana también Buenos días Buen día Buenos días El momento perfecto sería Cuando empiece El echar ahí mismo Por ejemplo Un coro de hombre Entre cuatro Siempre nos reunimos Y viene uno Y compra un vehículo Viene otro Y se compra otra cosa Entonces Los otros Por no quedarse atrás Hacen lo mismo Sin poder Porque tenemos el mismo carro Por ejemplo Un vehículo Que esté mucho De moda Ahí viene el otro Y compre uno Y ya el otro Lo que haga Es que sin poder Compre uno Aro Pues echa vaina Esa vaina Yo odio Y la hecha vaina Se supone que si somos amigos Para compartir entre nosotros No para yo decir No mira Que yo ahora logré tal cosa Y viene el otro Y decir No porque yo voy a lograr tal cosa Pues pues echa la vaina al otro No mi hermano Así mismo Gracias querido Buenos días Un buen día Yo solté un coro Yo le hago un coro de carro Y cada vez que se juntaban En la Lincoln Era para criticar El carro de alguien Entonces Por más que se trabajó En ese coro Para que Mantenieran una armonía De actividades de familia Cuando llegaban el whatsapp Lo mismo Acaba fulano Que fulano dijo esto Inclusive Hacían grupo aparte Para criticar Lo que hablaban en ese coro Bueno Cuando me agregaban No viejo Gracias querido Buenos días Saludos Dale Tú sabes cuando yo Empiezo a salir Cuando ponemos Relajo personal En los grupos de whatsapp O memes Y lo veo por otro lado Ahí mi mito me sale Ay si Que se escapan las vainas Ay si No el linkeo El linkeo Y eso se da muy a menudo Yo por eso hablo poco en los grupos Y cuando hablo Hablo de manera muy general Yo no hablo de grupo Quisero mandar notas de voz de nadie Criticando a alguien O diciendo cualquier cosa De equi persona Yo sé donde le envío Si sale de ahí Yo sé quién dale a su puñal Tú bailo Busca ya Yo sé cómo piste En eso Mira yo dejé Un coro Y tiro a mi cocina también Para ver cuál es el hablador Titua Es verdad Es verdad Las prohibidas Yo la ve Hay uno que no me arranca Si Buenos días Buenos días Danos los días Yo dejé un coro Éramos cuatro parejas Habían novias Y otras que eran amantes Y el mario para mí Siempre es el que hacía Yo estaba casada Yo estoy casada con él Entonces yo le decía Ya pero van acá Cuando los marios Ellos se desaparecen Yo no las ataco tanto Relájense Eso no es para mí Me fui Muy bien Así estás en paz Gracias mi amor Mira yo dejé un coro Porque Su consumo era muy elevado Si siempre querían ir Restaurantico Esto Vamos a juntar Un restaurantico Aquel Y yo mi amor Pero vamos a juntar Un día en Barrapayán Mi cielo O en la casa de una De una vaina Y yo no Y entonces una cuenta De dos mil pesos Que diario O semanal Y que vamos No 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 parece un coro Lo más fancy Que yo voy Es a Moriqueta Bien Y no va todos los días No voy Tengo dos meses Muy bien Claro Tú te administras Me administro Yo iba a ser mandalas Lo que pasa Que también duré un mes a pie Me recogí de la calle Y a Moriqueta No se puede ir a pie No Moriqueta No se puede ir No se puede ir a tu vida Yo he ido a pie Lo que pasa Es que es incómodo Tú salís borracho De un sitio Con un buen Pasaban a perdida A regozo A que te hagan un daño No tengo un miedo A su sitio Pero un miedo No Moriqueta Bien Moriqueta Tranquilo Mira Yo quedé frustrado Van carajitos Que lo más peligroso Que tienen ellos Con lo que te pueden Hacer daño Es su pene Yo quedé frustrado Con los carajitos Y los revistas Lo más capaz de quemarte Con una jolie Y de cigarrillo Apagate un cigarrillo En esta narcoticoteca En estas vainas Yo no voy a ir a esa vaina Tuviste el pleito Que se almó No, no, no Yo no voy A tiro Botellazo Tirar un mueble Ni a conciertos de urbano No voy tampoco Ah, no Esto está loco Óyeme Yo no voy a conciertos de urbano Ni que yo lo organice Recuerdo aquel concierto de lápiz Donde todos tiraron botella Luego tiró Fue muy difícil Pero en lápiz ya Sus conciertos se dan bien Sí, sí Sí, eso fue al principio Estoy hablando De los traperos boricuos Cuando vienen aquí Siempre se alba una vaina Siempre es Que joder Ya venimos A hacer ritmo de la mañana Comerciales Luego de la pausa Venimos hablando De más cosas interesantes Aquí en el ritmo de la mañana Así que no te quites Y estamos de regreso El ritmo de la mañana Son las 8 Tres minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa Para más lugar Vámonos hasta las 10 de la mañana Este 96.5 Digo 96.50 Es nuestra frecuencia En tus radios Y bueno Nos encuentras en Facebook En tu aparte Como el ritmo de la manana El ritmo de la mañana Donde quieres que nos busque Ahí estamos Recuerda que también estamos En SoundCloud Ese no es Santa Cloud Exactamente SoundCloud Vamos a hablar Que te perdiste Mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana Ahí está Ahora te cuento Gobierno y oposición venezolana Afinan detalles Van hoy por acuerdo Mientras tanto Vehículo de la avanzada Del presidente Sufrió un accidente Estos fueron las charcas De ASO En el día de ayer Merkel y los socialdemócratas Buscan superar sus divergencias En Alemania Mientras tanto El carnaval de Santiago Realizó su lanzamiento Ocho provincias Y el gran Santo Domingo En alerta por lluvias Fueron capturadas 165 toneladas de langosta Durante el 2017 En las islas Galápagos Mmm Oh rico La langosta Me encanta Y Polito Mejía dice Que busquen todos sus votos De la base Yo no he hecho acuerdo Con nadie Los gigantes Están en racha Ganaron su tercero Y se meten en la pelea Por la clasificación De Ron James Y Stephen Curry Lideran votaciones Para el juego de estrellas Mientras Que Déjame ver Ok Trump llamó Agujeros de mierda El Salvador y Haití Según Washington Post La Cámara de Diputados A prueba préstamos Al vapor Por 135 millones de dólares Como que no hay mañana Sigan aprobando préstamos Y que el diablo Nos va a llevar Las 8.06 minutos Es el ritmo De la mañana Que 96.5 No mejor Resolver todos los temas Que provocan el déficit Aquí en el presupuesto En el país Que están cogiendo Tanto dinero prestado Yo creo que es mejor Un sacrificio ahora Para que podamos Tener un futuro Más promisorio Son las 8.06 El ritmo de la mañana Un show más Del grupo Me da rabno Haciendo radio Como nos da la gana Son las 8.07 minutos Haciendo la mañana Comencé a ver una serie Una serie Que son como unitarios En la En Netflix Que se llama Black Mirror Black Mirror De Black Mirror Sí Esa serie Es de verdad Bien Bien psicodélica Loquísima Me han hablado mucho De esa serie Esa serie de verdad Yo la vi por recomendación De un amigo Que me puso un capítulo En su casa Me dijo Mira, mira esta serie Esto es una locura De verdad me dicen Yo no he visto Las primeras temporadas Estoy viendo la última Pero como son unitarios No importa que tú lo veas Adelante para atrás Adelante para adelante Porque no hay relación Con las historias Es como Un futuro Bizarro En cada historia Un futuro Que señó bien Loco Y Hay algo bien interesante Que publica Estatista Que en Hoy en día Se emite El doble de series Que hace 7, 8 años atrás Que en el 2010 La producción de series De las nuevas plataformas De videos online Como el Todo poderoso Netflix Ha llevado A la industria A batir récords históricos En Estados Unidos Así lo muestra Un gráfico En el que Se deja ilustrado Que en el año Que acabamos de cerrar Se salió con 487 series Emitidas 117 de ellas A través de Plataformas de internet Frente a Las 216 En total Del año 2010 En ese sentido Según una investigación Según una investigación De FX Nectar Research El número de seriales Lanzado a través de internet Ha aumentado 680% Desde el 2012 A 2017 De 15 A los más de 200 Títulos Del año pasado O sea En el 2010 Apenas hacían 15 En el 2017 Se hicieron 200 Wow Series Para emitir En internet Y esto está bien interesante Porque Tú sabes Yo Yo no soy muy fanático De las series Pero He visto Series que es recomendado Aquí en el programa Ollentes Como la de los Detectives Que van por todos Estados Unidos Entrevistando Esa serie es encantadora La The Crown La vi La vi por sugerencia De 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 Netflix Vi el primer capítulo A mí me encanta El tema de la De la realeza Y toda esa cosa Británica Y la empecé a ver Por curiosidad Y es una muy buena La segunda temporada La comencé a ver Me la encuentro Un poco lenta No he No he Continuado viéndola A veces me pasa eso Con las series Y estoy viendo ahora Black Mirror Que me parece Nunca la había visto Esta serie Ya lleva cuatro temporadas Con la Más reciente Y La vi por sugerencia De un amigo Muy buena serie O sea Hay muchas series Ahora De hecho TNT Tiene un canal De serie Y exclusivamente Fox También tiene un canal De series Hay un montón De canales Que se dedican A emitir series Pero esto no es nuevo Ya En la década De los noventa Y en los ochenta Pues teníamos canales Como Sony O canales como Warner Channel Que pasaban La mayoría De las series Americanas Se producían En la televisión Americana Para la época Friends era En Warner Channel Un sitcom De NBC Que se emitía En el canal Warner En Warner Friends ¿Fuera y son? Estoy confundido ¿Y cómo se llama? The Big Bang Theory Que también es un sitcom Pero son muy buenas Muy buenas Las series Y definitivamente Las tendencias En cuanto al consumo También la calidad De las series Que por ejemplo Yo que veo Juego de Tronos Yo era fanático De China La guerrera Ay sí La guerrera La princesa guerrera En los noventa China China Y era una Era una serie De época Y cuando tú ves China ahora Veinte años después Yo la veía En el noventa y siete Y tú la ves ahora Y dices Dios mío ¿Por qué porquería? En serio A mí me gustaba Esa vaina Y el crítico De China Y los vestuarios Todo se ve como Tan fake Igual pasa con Dios mío Con la serie esta De las brujas Con Charm Creo que se llamaba Ah sí Sí Que eran las tres hermanas Las tres hermanas Que eran brujas Que uno Estaban series De cura En aquella época Y tú no te perdías Un capítulo Y siempre lo veía Ahora tú las veías Esos efectos Tan curos Claro para la época Era lo máximo No para la época Tal vez la tecnología No permitía Mejores efectos Pero también hay que decir Que no se pagaban Por los mejores Porque la televisión Y la industria De la serie No era tan rentable Como ahora Que HBO Se puede tener el lujo De invertir Veinticinco millones De dólares En por capítulo Produciendo un capítulo De Juego de Tronos Porque eso le garantiza A ellos Un ingreso enorme Por la cantidad De suscripciones Que ellos alcanzan Claro De hecho HBO Se ha aventurado En los últimos años Que el primer capítulo De Juego de Tronos Lo pone Está disponible En YouTube En YouTube Tú lo puedes ver En YouTube En el primer capítulo Eso le garantiza A ellos Suscripciones Es una cosa Es una cosa apoteósica Y HBO Como plataforma Ha ido evolucionando Tiene HBO Go Tiene 20 mil Vainas 20 mil cosas Y es gracias A esta serie True Detective Es una serie También de HBO Muy buena Yo la he visto Para la temporada De esa serie Y hay muchísimas series Buenísimas Si hay una época En la que las series Están reinando Es en la de nosotros Es ahora Y así lo confirma Estatista Que hoy se hace Se hace Más A ver Lo dice aquí Estatista Ok Se me ha perdido La lista Yo estaba viendo Recientemente El Chapo Yo vi el Chapo Espero que abra 487 series Se hicieron El año pasado Se han estado Subiendo solamente Hay una moneda Ahí ¿Por qué no hacemos serie Aquí? Parece que ese mercado Está bien Otra vez Y miren Y eso ha impactado Tanto el tema De la serie Que ya la industria Desde la novela Está prácticamente En vía de extinción Ahora Las telenovelas Que dan Que son las narconovelas Son más series Que novelas En el formato de serie Si En el formato de serie En el formato de serie Muchas de esas novelas Rusas Digo turcas Que vemos aquí Son series Son Capítulos semanales Que eso pasa Aquí lo pasa como novelas Pero La mayoría son capítulos Uno o dos capítulos A la semana O un capítulo De dos horas a la semana En Turquía Que se ha convertido En la meca De la producción De televisión De contenido En Europa A mi me gustan Las narcoseries Pero Pero de hechos reales Por ejemplo Ahora estoy viendo El Chapo Hace mucho que salió Pero La nueva temporada Fue muy reciente Y la terminé de ver Esa no me llama la atención Como ya Como no la sabes Como que no me llama mucho Como se hizo una serie Con la noticia Exactamente Pero hay cosas Pero hay cosas que uno No sabía Que wow Bien impactante Por ejemplo Su hijo Uno de sus hijos Lo mató Su misma gente Pensando que era otra persona Porque tenía el nombre De uno de sus enemigos Y su gente Abrió fuego Al pana Y era su hijo Loco Que valiosa Tiene una historia Muy fuerte Bueno pues En Estados Unidos Se emite el doble De series nuevas Que en 2010 Hoy en día En el 2010 Se emitían apenas Unas 216 series Nuevas Al año Y cierra El año 2017 Con 487 series 22 más Que el año 2016 Que cerró Con 455 Y este año Es posible Que cerremos Con 500 y pico Hay que decir Que plataformas Como Amazon Video Hulu Toda esta plataforma Y la forma También como ha cambiado La gente De consumir contenido Ha hecho Que esta industria Se desarrolle Netflix Es indiscutiblemente El rey De todo esto Justo a HBO Claro Pero Yo veo mi serie En mi celular Donde yo quiera Yo Ya yo estoy Que yo no le veo sentido A ver una serie En televisión Yo no veo serie En televisión Claro Ni que espera La semana que viene Yo no espero No Es verdad Para mi no es opción Yo puedo verte un capítulo Una vaina Yo creo que la televisión Está pasando por una situación Difícil ahora Porque Si bien se siguen Hiciendo buenas producciones Pero ya la gente El hábito de consumo De la gente Ha ido cambiando Va a seguir cambiando Va a seguir cambiando Y lo que hay que preguntarse Es como esto va a cambiar La gente no se imagina Por ejemplo Ya las novelas mexicanas No generan las audiencias Que generaban Entre los latinos En Estados Unidos Por ejemplo Televisa San Ángel Hacía novelas infantiles No existe No hay novelas infantiles Tú no las estás viendo Ellos no están haciendo novelas Y que Ah bueno me mostré novelas Para niños Es que Televisa Está en crisis también Me refiero en crisis O sea Todos los años Pierden dinero Y pierden más dinero Porque Definitivamente Ya la audiencia Ni la publicidad Tienen las condiciones Que tenía antes Hablando de Lo que decía yo En estos días De la radio Son mucho Muchas plataformas Para un solo presupuesto En las cuales Invertir Y los niveles De rentabilidad De Televisa Se han ido Al cojollo Y eso Que ellos Han hecho Una transición Nuevo presidente Nueva Una nueva visión Nuevo objetivo Una adaptación A los nuevos tiempos Toda esa vaina Eso va a tomar Va a tomar su tiempo En que eso se Se concretice Mientras tanto Las series Son las reinas Del contenido Que usted consume Son las 8 17 Vamos a música Venimos con más Hay que tener ritmo De la mañana Son las 8 20 minutos A las 8 y 30 Venimos con un querido ritmo Que nos envía un oyente Mientras tanto Peter Vázquez Estaba oyendo ayer Una conversación De algunas personas Donde estaban hablando De las segundas oportunidades Que le dan A gente Honestamente Yo creo en la segunda oportunidad Pero en mi opinión personal Mía Yo creo que hay que dar Segundas oportunidades Tanto en el En el aspecto sentimental Como en lo laboral Y en toda la vida entera Hay que dar Segundas oportunidades Yo creo mucho En el arrepentimiento De las personas Si has cometido Si has cometido alguna Alguna cosa Que haya herido Las políticas De algo Yo creo En el arrepentimiento De eso Ahora bien Decir que Está bueno Que te pase Porque le diste Esa segunda oportunidad Eso es lo que yo veo mal Entonces Si de segundas oportunidades Se trata Hay 20 mil ejemplos Que ustedes pueden Tomar en cuenta De las segundas oportunidades Que le han dado A sus diferentes gente Pareja en este caso ¿No? Sí Y mucha gente más Pero Si tú eres de los que Das segundas oportunidades Tú eres un tipo O una tipa Que para mí Tiene todo mi respeto Te bendigo por eso Qué bueno Amén Pero Aquella persona Que dicen Que no dan Segundas oportunidades Es porque Tienen algo Escondido Y posiblemente Hayan incurrido En algo Peor Que lo que hizo Esa otra persona Y por eso No dan La segunda oportunidad Por miedo Que vayan a descubrir Que él también O ella también Hizo lo mismo Y de eso Quiero hablarle En esta mañana Y preguntarle A ustedes Si han dado En su vida Alguna segunda oportunidad Yo las he dado Yo también Todos hemos dado Segundas oportunidades Y a mí me las han dado También Lo que yo creo Es que cuando Es como tú dices O sea Si tú cometes un error Y muestras Un signo de arrepentimiento Sincero Y has aprendido De tu error Y has obtenido Las enseñanzas Nadie aprende Con consejos Me explico Por mucho Que Peter me aconseje Mira Alberto Que el diablo Que tú deberías No sé qué cosa Blah, blah, blah Nadie aprende Con otro aconsejándolo O sea Como la gente aprende Con el trancazo Práctica Error Enseñanza Tú Practicas algo Cometes un error Te das cuenta Que lo hiciste mal Y aprendes De esa acción De ese resultado Contrario a lo que tú esperabas Cómo no hacer las cosas Y cambiar Esa forma de hacer las cosas Para que te salgan Como tú quieres Entonces Yo sí creo en eso A los hijos míos A los hijos míos Yo Yo soy muy reazo Yo le doy Y que darme consejo De cuál es la fórmula Que yo debo de implementar Para tener éxito en mi vida No A los hijos míos Yo no le doy Yo dejo que ellos aprendan solos Cuando se den su tablazo Entonces ellos saben La cosa Uno le dice básicamente Alguna cosa Pero prohibir Y que no Tropieza y levántate Una cosa es tú Hacer observaciones Una cosa Observaciones Posiblemente De 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 cosas Que puedas Tú estar pasando Por alto Mira Tal vez Tal vez Se te esté escapando Esto Porque tú puedes estar Cometiendo un error Que no estés consciente De él Claro Eso es una cosa Pero debe A ti A darte una dirección De cómo tú Vas a hacer las cosas Como que tú no tienes Un cerebro Y tú no razonas Yo no me gusta Y no lo hago tampoco Pienso usted hermano Bueno Voy a estar Buenos días Segundas oportunidades Para mí la vida Es un cúmulo De ensayos y error Hasta tú descubrir Lo que verdaderamente Tú Con lo que te sientes bien O lo que es favorable Wow Pero que teórico Teoría Teoría Coño Aprendiéndole usted Bueno Buenos días Dale buenos días ¿Me escuchas? ¿Ah? ¿La segunda oportunidad? Sí cariño A mí me dieron Una segunda oportunidad Que fue Que me fue mi esposa Ella me descubrió Una Enquilerita Me dolió muchísimo Y me dio Con una oportunidad Y me costó mucho Descobrar la confianza En ella Pero Ya todo está normal Como era antes Que debe decirte algo Ella no confía en ti Ella disimula Que confíe en ti Va a estar esperando Que tú te confíes Para ver qué tú vas a hacer Para date en la madre Para date en la madre Exactamente No creo Mi amor Yo como mujer Duérmete de ese lado Duerme con ojo abierto La mujer no olvida Y ahí es que está el problema Porque cuando tú perdonas Se supone que Bueno Es que olvidar Un daño No es fácil No pero Pero ustedes no olvidan Porque tienen Están maquinando ¿Dónde que le voy a dar? No No La mujer No La mujer que perdona Pero vive con la paranoia De que Si esa persona sale Va a estar haciendo Lo que te hizo Aquella vez Entonces ya ahí no funciona Como seguir con esa relación Es mejor dejarlo Pero yo si he dado Segunda oportunidad Y otra vez me han fallado Así que He decidido no volver a dar Da una tercera Eso no importa hermana O sea Tú te sientes bien Si tú te sientes bien Olvídate del otro Pero las oportunidades No solamente son En relaciones de pareja No No claro que no Tus papás te dan Oportunidad Eso es varios pintos Buenos días En los trabajos Te dan oportunidad Aló Dale Bueno Tenía nueve Bueno Alrededor de seis Siete Empecé Tratando de Que me dieran una oportunidad A mi pareja Y Al final Bueno Logré que me diera La oportunidad Obviamente Después de muchas Muchos intentos Muchas Halagos Y cositas Así Dándola Y buscándole la vuelta Pero no me quiso Dar otra oportunidad Después que me la dio El chiquito No quería dar Otro Yo sí Debió De darte Otra oportunidad Sí Claro Cinco Tres Uno Noventa y seis Cinco cero De hecho Hay personas Que se han negado A dar segundas oportunidades Y ahí ha sido su fracaso Fíjense por ejemplo Estaba leyendo la historia De 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 un señor Que se sacó la lotería Ya en Los Estados Unidos Que era divorciado Es divorciado Y entonces Este La mujer No le dio La segunda oportunidad Y ahora Que se sacó La lotería Esa mujer Se está lamentando De darle Esa segunda oportunidad De no dársela O de haberse la dado Exactamente Porque Yo creo En las oportunidades Plenamente Así como tú Dices Que uno se siente bien Cuando alguien Ha cometido un error Y muestra Señales De que Está Sinceramente Arrepentido De que su acción No fue Con la intención De que el resultado Fue el que terminó Tal vez molestando a uno O decepcionando a uno Y te piden una oportunidad Yo Suelo darlas Pero Pero Yo creo que tampoco Uno puede Andar por la vida Como si uno fuera El juez Y el Y la cárcel De las personas Como Ay Así está bien Dale Y eso Les hace mucho Yo creo que sí Yo creo Actúa con esa persona Con más precauciones A excepción De mi lista De la lista De los noes La lista del odio La que tengo En la pared Del Que esos son rotundos De la oficina Que no Esos no O sea No segundas oportunidades Déjame Me falta un nombre Por sumar Le voy a cambiar el nombre La lista Un nombre tan negativo Le voy a poner otro nombre Porque es la lista del odio La lista de los no Es una cosa muy negativa Sí, es verdad No estoy en odio En el 2019 Este año es de paz Sí, es de paz Sí, sí No de paz Pero de otra actitud Sí La lista Off Cualquier otra Domenclatura Pero que no sea esa 8-28 minutos Las preguntas de Peter Ahí está Segundas oportunidades Que ha dado Estaba conversando Estaba escuchando Una conversación Donde hablaban De las segundas oportunidades Entre mujeres y hombres Y el debate Era precisamente ese Este De lo mal que le habían pagado En la segunda oportunidad Y otros decían Que no Que no podía sentirse mal Porque Es lo que dicta tu corazón Lo que tú tienes que hacer Y si tu corazón En ese momento Se sintió bien Dando esa segunda oportunidad No importa Que te paguen mal Siéntete bien tú Ves por más Tú sabes que Buenos días Buen día 5-3196-50 Pamela Con el tema del préstamo Yo he dado Segundas oportunidades Y ahí me han quedado mal Otra vez O sea cuando tú Le prestas a alguien Y te queda mal Ah usted Un mareo Bueno yo vine en el 2018 Con una nueva política Cero odio Yo no soy banco Yo tengo que prestar A nadie Ah cierto Tú necesitas que te preten Busca un prestamista Usted quiere un préstamo Tengo en mi lista De gente Que le presto Dos personas solamente Para el 2018 Dos Fuera de ahí A nadie Muy bien Ni a mi mamá ¿Qué? Ni a ¿A tu mamá O no le presto Tú le das ¿Qué no le presto? ¿Me debe mil pesos? Mil Alberto Por dios Ella me dijo Préntame mil pesos Que yo estoy esperando Que me lo pague Simple Utilizó la palabra Préstame Préstamo Yo siempre le digo Así a mi oposo Préstame ¿Tú me lo devuelves? Bueno Pues regálamelo ya La pregunta de Peter Segundas oportunidades Es lo que estamos dando Aquí en el Rito de la Mañana En este día A Daniel le dimos Varias oportunidades Ay sí Recuerda que lo hemos Baneado en varias ocasiones Sí 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 Daniel Te dijo Segundas oportunidades Buenos días Buen día En verdad Las segundas oportunidades Son importantes Porque ahí está la parte De que la persona mejore Pero hay personas Como Daniel Lo que hay que Cortar el teléfono Que le corten Si se teléfone Ay Buenos días 5-3-1-90 Y 6-50 Es el ritmo de la mañana Este 90 Segundo 5 La mejor excusa Para madrugar Vamos hasta las 10 Segundas oportunidades Si le has dado El tiempo de que te comunique Con nosotros Mira Hay una cuestión Que nos dice Esta joven Ella habla de que Le dio una segunda oportunidad A propósito de dinero prestado Prestando un dinero Pero que también le quedaron mal Ay sí Hay cosas en que tú No puedes darte Segunda oportunidad Ahí no hay que dar oportunidades Buenos días Buenos días Buenos días Dale cariño Yo estoy Pienso lo opuesto A lo que llamó El oyente anterior Las oportunidades A veces son Para tú demostrar Que esa página No vale la pena Y fue lo que me pasó Y una segunda oportunidad Porque lo primero Como que Fue en base a duda Como que no estaba 100% Y la segunda la hizo Para que me convenciera De que eso no iba Ah caramba Gracias Buenos días Ay caramba El que es Marapaga Puede morir Renacer Y sigue siendo Marapaga Totalmente De acuerdo contigo La última Al diablo Buenos días Daniel Se ofende Él se siente triste Sí Más gente lo maltrata No me pareció Daniel Buenos días Sí Buenos días Alberto Dale Yo soy el tema Básicamente para eso Yo Me fui a la casa Y traté de volver Y no me quisieron Dar la segunda oportunidad Y lloré Y de todo Y nada Hasta le iba a llamar Un día Para hacer un Dejado a ritmo No relajes No te humilles No no Yo quería ir a volver Porque tenía una niña Y eso Pero no Para no quedarte el cuento Hazte una yupeta Le la he regalado a ti Para ahora Y me la rechazó Para que tiene un tigre Que tiene No sé Es el por un tigre Que tiene O porque tú le fallaste No mi amor Yo no le fallé Tuvimos muchos problemas De pareja Básicamente familiares No de cuernos Ni nada Ok Y nada Yo fui a irme de la casa Porque los problemas Ya me estaban agobiando mucho Pero Después me arrepentí Y quise volver Pero no me la he dado Wow Todavía estamos en eso En ver si me la he dado O no me la he dado Pero no me la he dado Pero no me la he dado Bueno Ojalá que se pueda solucionar Querido Pero como dice Alberto No te humille No, no te humille Buenos días Son las 8.33 minutos Vamos a la pausa Y Ya venimos Luego de la pausa Con más Así que no te vayas En un par de minutos Venimos con el Querido Rimo Que nos envía este oyente Yo te puedo regreso Dios mío Me acabo de tragar Lo que no debía haberme tragado Ay un mosquito Eso me pasa Ya venimos Son las 8.33 minutos 8.36 minutos Salimos a la mañana En un país donde hay carencia de psicólogos Estamos nosotros para escuchar a los oyentes Y después mandarlos a un psicólogo Porque ellos son los que le resuelven los problemas Sí Así que no vayan ustedes Que tampoco estamos Como dice Suplantando la función de nadie Escribe este oyente Dice Bueno Él no envía la versión corta de esto Y es más larga que Bueno Más larga que Los pelos Que me cuelgan de los testículos Es así Conocí a una chica Eso hace ya Más o menos Año y medio Tuvimos una relación Relativamente corta Me enamoré Me ilusioné Y sufrí Y duramos Unos tres meses Tuve en un intervalo de tiempo Una que otra aventura Que pasa Volví a tener contacto con esta Jeva Un día ella me escribe Que venga a la casa de su mejor amiga Y fui Y como lo esperaba Solo Pensaba que iba a estar con Susana Que me invitó Bueno El caso es que hicimos un trío Ella Y su mejor amiga Al otro día me dice Que no pensaba Que tenía sentimientos por mí Etcétera Que quizás eso no vuelve a pasar A la semana siguiente pasó Y ella Y ella presente No le sentó muy bien Que digamos Pero Así seguimos Todo normal Sin saber Que ella se había molestado Bastante El caso que intercambié El número con la amiga De la Jeva Sin escribir Nada de nada En esa semana Es más Yo tenía su número Más ella No el mío Al fin de semana siguiente Quedamos de salir Todos juntos E invité a un amigo Con la idea De que le hiciera coro A la amiga de la Jeva Pues A ella No le gustó mi pana De igual forma Noto rara A la tipa Con la que yo estaba Me saluda seca Y está como cuando Le preguntas A una mujer Que tú tienes Y te dice Nada Y yo a ella Y yo a ella A ti te pasa algo Ella al final Entre bebidas Viene Bebida Van Me dice Tú quieres Que te diga Dime Que te diga Que tú Tienes el número De mi amiga Y yo sí Pero Si Si ni siquiera Le he escrito algo Pues eso fue Para ella Lo peor Ella siguió Más molesta Y me jodió La noche Pero lo peor De todo Que estando Conmigo En la mesa Se fue de la mano Con otro tipo En venganza Continúa la historia Larga Como los cabellos De mis testículos El amigo mío Que estaba Ahí Tratando de enfriarme No sé si se enfrió O lo jodió más El caso es Que con eso Que hizo Yo me fui De la impotencia Rabia Y para no cometer Un error El caso es Que mi supuesto Buen amigo Que tanto aconsejé Y de todo Que me llamaba Para que lo aconsejara Y era su supuesto hermano Me llama el otro día Que él me había llamado Temprano a las 7 Cuando veo Dos llamadas perdidas De él A las 11 Que supuestamente Ella se quedó con él Que fueron a otra disco Y de ahí Él se fue a su casa Me dijo en palabras de él Que se siente tan mal Que quisiera morirse Yo le dije Pero si supuestamente Tú me estás enfriando ¿Por qué te debes sentir mal? Pues Él me ha llamado Más veces Y no le cojo el teléfono Y mi pregunta es ¿Qué hago? ¿Sigo con mi amistad Con él o no? No, Talajeva Tiene 19 años Tiene 19 años Tiene 19 Medio gordito Tiene 22 años Yo estoy pensando Que esto es un tema Más complejo Pero yo creo que a veces A las personas Mira Cada quien ve Las relaciones que establece No sé cómo es el caso Tuyo Pamela La ve diferente Yo por ejemplo No estoy dispuesto A perder una amistad Con nadie Por Una persona Por Por una relación Por una relación O sea Yo Mis amigos son como el grajo De los franceses Y de los haitianos Ok Vienen con el objeto Sí, siempre contigo Vienen conmigo Entonces Yo Para mí La amistad es muy importante O sea Los amigos son importantes Y yo nunca Yo nunca Mira esto Y tú me preguntas ¿Te acostarías tú Con la pareja de tus amigos? Sí, yo lo haría ¿Quién? Sí Y no sentiría ninguna culpa Y trataría por todos los medios De que mi amigo no se entere Obviamente No con la ex pareja de tu amigo No con la pareja Ah, alright Alright Porque hoy mi amigo es mi amigo Pero su pareja no es Ah Mi amigo Entonces tú te preguntas Pero eso es como estúpido Lo que pasa es que en mi esquema Si mi amigo se acostase con mi pareja Yo no me sentiría mal Claro El problema sería con tu pareja No, yo tampoco Yo no le doy en mente ese tipo de cosas ¿En serio? Soy igual Yo soy Yo soy Soy un ser muy extraño Soy un ser extrañito Yo soy, yo soy Muy raro Mujer y amigo que se acostaron Borrados de mi vida ¿Los borra? Total Parece que con este pana Para él es importante La amistad de Yo solo quiero ver el cuerpo De 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 esa persona Ahora, viendo la naturaleza Como se desenvolvió eso En esa circunstancia Ya entonces eso Eso no tiene ninguna importancia Exactamente Claro, no la tiene Es que yo creo que Con lo que él describe De como se configuró todo esto Ellos ni siquiera Tenían una relación Exacto Y aunque tal vez Él esté enamorado De la jeva Y él haya tenido Un buen sexo con ella Y haya hecho un tribo Etcétera Pero Lo que creo que hay Una confusión De sentimiento Y tal vez En todo este proceso Hay que entender Algo muy importante Los seres humanos Antes que todo Somos humanos Y muchas veces Y la moral es individual O sea, cada quien tiene Un código moral distinto Ahí hay algo de machismo Por ejemplo Pamela es una tipa Que para ella La fidelidad es Una cosa innegociable En una relación A mí me da igual Por ejemplo O sea, yo si quiero fidelidad Pero si llega una persona Con la que yo esté A suceder algo Yo estoy en la capacidad De olvidarme de eso Y seguir como que No ha pasado nada O sea, yo tengo esa Ese es mi código Y así yo funciono Hay gente que no funciona Igual que yo Entonces posiblemente Para este pana Lo que hizo su amigo Y yo entiendo Lo que él quiere plantear Entiende que su amigo Debió haberse quedado Con él en la discoteca Y no irse con la jeva Para otro sitio Independientemente De que sea como él dice Que lo hizo con la intención De enfriarlo O que sencillamente Él de verdad quería Partirle un brazo a la jeva Claro Cualquiera de las dos alternativas Yo creo que lo que Ese día O en el momento Lo correcto Era quedarse Con su amigo Sí, sí Pero no creo que sea Una situación como Para que tú rompas una amistad Porque la gente tiene Esto está muy vinculado Con lo que hablábamos ahorita Peter Tiene que dar Segunda oportunidad Tiene que dar oportunidades Pero ahí hubo traición De tu amigo Realmente hubo Hubo traición No por la dama Por la señora Sino porque realmente Irse con ella Que quizá no la conocía Tanto como te conocen Bueno, tú eres su amigo Son amigos ustedes El deber de él De él Era tratar Si son amigos Era tratar de apaciguar La situación Y quedarse los tres ahí Claro Sí, es verdad Vamos a la línea entonces ¿Y tú? ¿Qué dices? Este es el querido Ritmo de este oyente Buenos días Buen día Dale buenos días Estoy en parte de acuerdo Con Peter Pero hay una situación Que hay que tomar en cuenta Y es el hecho De que el amigo Lo llamó y se lo dijo Muy posiblemente Se debió a un asunto De trago Y realmente Se siente mal No es tan descarado Sí, porque el alcohol Hijo de la El alcohol es terrible Sí, te traiciona El alcohol te hace a ti Acostarte con una perra callera No Sí Con unas galengas Ok Una perra deseando por la callera Viralata Viralata Buenos días Buenos días Buen día Maldito Buenos días Yo creo que Como son panas, panas Son buenos amigos Y se respeta al oficial En todo otro En ningún tipo de problema Hay que tirar para adelante Claro Gracias papi Buenos días 844 Este querido ritmo Buenos días Buenos días Dale, buenos días Baja radio por favor papá Ok, dame un segundo Espera Algo relativo brother Por la siguiente razón De que la jeva y el pana Lo que tuvieron fue Sexo sin ningún compromiso ¿Tú entiendes? Entonces Si tú me dijeras Que ella fue la novia de él Que duraron cuatro años juntos Que sale por arriba Para otro lado Que es tan serio Ahí tú ves Ahí el pana Dejale de hablar Ahí yo se lo Yo se lo apruebo Pero si yo no tuvieron nada El pana pudo hacer eso No en la discoteca En la misma discoteca Está con ella Porque tú sabes que las mujeres No son de nadie Estamos claros de eso Y nada Esa es mi perspectiva El tema Gracias papi Hay una confusión De sentimiento Sí Sí, sí, sí Porque es una situación compleja No sé en qué lapso de tiempo Él dice que tres meses Eso es lo primero Digamos que fue un poco más Que esto pasó digamos en seis Pero ahí hay un arroz Con habichuela Que de verdad Es muy complejo Estamos hablando de una persona Que en la que él tenía un interés Que terminó después Haciendo un trío Que después Se ligó con la amiga Que la tipa se molestó Por estar con la amiga Posiblemente ella está haciendo esto Para indisponerlo Para O para cobrarle Con su amigo Etcétera Yo creo que lo peor Que tú puedes hacer Viéndolo de esa manera Lo peor Que tú puedes hacer Es permitir Que ella se salga Con la suya Que es molestar Exacto Y destruir tu amistad Mira En mi En mi En mi análisis Ni a ni ve Son alternativas Ahora son tres meses Como que no ha pasado nada Y aparentemente Ella nunca le dio señal De que quería algo Pero ahora hago un trío Lo invito a él Y me la llevo a ella Y le damos lo dos Yo creo que más bien El consejo Yo lo voy a desviar Y le pongo eso con él Para que ella vea Que nuestra amiga Es más que Yo lo voy a desviar A ella Porque Él se ve que es un muchacho Muy inexperto de la vida Muy fuerte Porque Bueno Son 22 años Más o menos En mi tiempo Cuando uno tenía Una noviecita Era agarre Oye la palabra Era agarre Como hasta los dos años No era nada serio Sí No era nada serio En ese Yo tengo un agarre Ay padre Sí Entonces tú Duraste tres meses Y ya la consideras La mujer de tu vida Tú tienes problemas Y ella parece Que nunca le dio señal De que quería algo serio Con él Exacto No hermano Dice por aquí Un amigo Drunken man's words Are the sober man's salt O sea Las palabras de un borracho Son los pensamientos De un sobrio Y eso fue por el humo Dice Dice este por aquí Sí El amigo quería Parcerle un brazo La jeva Pero Pero él vio Que no había nada serio Entre ellos Pero yo Si a mí me pusieran A elegir Si a mí me pusieran A elegir Yo me quedo Con mi amigo Tú sabes Que ahí también Sí yo también Ahí pasó también El hecho De que el hombre Habla todo Porque él se puso A hablar seguramente Mira yo corría Con esta tipa Con la otra Y vendiendo las bondades De la tipa Exactamente Entonces Tu amigo Dice Ah bueno Si la sorrilla No hay que ir No hay nada serio Tú agarra una cosa No hay Yo marcharle también Por eso No se puede hablar Todas las cosas Hermano El problema Los tienes Buenos días Buen día Dale buenos días Mira Eso es un análisis Que hay que hacer rápido Inicialmente El tipo Invita al amigo Para Que conozca Una amiga A cual él ya se había dado Había hecho un trío Entonces ahí estamos bien Ya sabemos que clase De persona Le va a presentar Pero hubo una falta De comunicación Porque inicialmente Cuando él llega A la muchacha No le gustó el tipo Lo que le hicieron Fue intercambiar Yo me voy con el otro Que ya lo conozco Y tú te vas con la amiga Intercambio Fue falta de comunicación Si fue falta de comunicación Mala comunicación Fue lo que hubo Estoy contigo Estoy contigo totalmente Vamos a la pausa Ya venimos Saliendo la mañana Este en 96.5 Está complicado La mejor excusa Para madrugar Ya venimos Ya me escuchaste Ahí varios comentarios Yo de verdad Creo que Lo mejor de todo esto Es que Tú estás claro Sí O sea No vamos ahora A venir con Los escrúpulos De María Gargajo Yo creo que Tú sabes que María Gargajo Lavaba luego con cloro O jabón Y vaina Y para freírlo Tú sabes Eso sale del fucha A la gallina Entonces Para ella agarra Y provee la aceite de tabaca Y le ¡Qué asco! Y el aceite de María Gargajo 8.49 Ya venimos A ese ritmo de la mañana Son las 8.52 Minutos Es el ritmo de la mañana Este en 96.5 Y vámonos con Cocalecas Pero antes recordarte que Nos vamos de Bonche Para Colombia Del 1 al 9 de junio Bogotá y Medellín Nos esperan Paquete incluye Boleto aéreo Alojamiento Desayuno diario Noche de Bonches City Tours Privado Tour del Peñol Guatapé Tarjeta de asistencia Información y venta 809-566 7575 809-566 7575 Son las 8.12 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa Para madrugar Y vámonos con Cocalecas Desde Estados Unidos Hablar De cine Así que Aquí Te recuerdo que esto llega a ti Con Claro Video Con Claro Video Disfruta de series Y películas gratis En la categoría básico Accede a Clarovideo.com No descarga la app En Claro Estamos Para vos Para ti Voy a llamar a Cocalecas ¿Dónde diablo está esto? Aquí está En María de la 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 María Cocaleca 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 Te estoy llamando Déjame escribirle Te estoy llamando Te estoy llamando Cocaleca Debe estar viendo la película De esta hora No, Más falta Bueno, Vamos a llamarlo directo Si no se puede por A Demarle por B Bueno Puedes dejar tu mensaje por 786-340-65 Ok, ok We, we, sorry No, Coca-Lica Déjame decir Te estaba llamando Pues lo llamamos ahorita más para adelante entonces Coca-Lica, Coca-Lica Bueno, pues entonces otra cosa, Peter Vázquez Bueno, mira, este hay un artículo muy importante que habla precisamente del SIDA y habla de los mitos que había en los años 80 con relación al SIDA que cada 1 de diciembre busca crear conciencia en las cuestiones en torno a esta enfermedad que antes el promedio de vida de una gente con SIDA era muy bajo porque no se sabía nada de la enfermedad pero todavía se mantienen hoy en día se mantienen algunos mitos y las organizaciones que están trabajando con personas con SIDA y que se dedican a este tipo de cosas están orientando realmente a muchas personas cómo deben tratar a una persona que tiene ese virus y por supuesto eso de los besos de cepillarse con un cepillo de una persona que está infectada de SIDA de si la madre puede contraer puede transmitir el virus del SIDA al niño si chupa de sus senos de sus tetas una serie de cosas que son bastante importantes que ustedes la lean un artículo bien importante que está publicado aquí en internet y ustedes pueden leerlo y habla de todo esto que todavía se mantienen esos mitos de los años 80 hoy en día en el Reino Unido una campaña bien fuerte con relación a eso orientando a la ciudadanía de cómo se transmite realmente el virus del SIDA y a los que no le deben de temer y dejar de mirar a las personas que tienen SIDA como que son monstruos como que son unas personas que si tú la ves te van a contagiar eso se quedó en los años 80 y en muchos sitios pero todavía hoy predomina que si tú besas a una persona que tiene SIDA se te va a transmitir el virus del SIDA y no es así obviamente hay múltiples maneras de contraer el SIDA pero la mayor es teniendo relaciones sexuales obviamente ellos están llamando a las personas que hacen tríos y tienen sexo grupal y todo ese tipo de cosas le están llamando a mucha la atención está centrado básicamente porque parece en el Reino Unido los tríos sexuales son eso es y las orgías son una cosa de todos los días en esta parte del mundo que lo vemos como una cosa bien grande pero por allá tú decir ah mira va a tener sexo tú, tú, tú y tú y vámonos no hay problema allá eso como que lo ven así y tienen una campaña bien fuerte orientando a las personas precisamente con relación a este a este tema en los años 80 decían ellos este había una una había una falsa una falsa creencia de que besar a una persona con SIDA tú ibas a quedar contagiado automáticamente pues no es así eso ha cambiado de manera bien radical y ya por ejemplo en estos años el promedio de vida de una persona con SIDA dura está por encima de 35 años después que tiene la enfermedad y si no tiene ninguna complicación de salud bueno podemos morir de otra cosa que no sea realmente realmente de SIDA de VIH ajá porque VIH es el virus la enfermedad es el SIDA y del SIDA sí exacto con el virus sí no hay tema tú puedes vivir muchísimos años con tu medicamento con el SIDA sí pero hay hay más complicaciones con el SIDA hay muchas complicaciones pero con el síndrome ya también puede vivir ya con eso se ha avanzado muchísimo y eso está exactamente he publicado en los pocos países que creo que dan los medicamentos gratis sí y antes tú tenías que tomarte como 20 patillitas ahora tú te tomas yo creo que son dos o tres pastillas y ya diario bueno bueno en Londres por ejemplo la incidencia del VIH cayó en un 32% en el último año entre los hombres homosexuales específicamente según los datos de 5 de las 5 mayores clínicas de salud sexual de la de la capital británica el Reino Unida tiene un sistema muy diferente al de muchos países de la región con acceso fácil y gratuito y también a muchos medios de prevención y emergencia para antes y después del sexo por eso están llamando realmente a toda esta gente que tienen sexos grupales básicamente dirigido a ellos que está esa esa campaña ellos pueden vivir sin miedo a que van a contagiar a otras personas si toman las precauciones del lugar claro allá el sexo es como el comer arroyo y habichuelas eso es es una cosa cotidiana y con quien sea normal es así por ejemplo lo que hablaba el muchacho este que llamó del querido Rito allá eso es normal vamos a tener sexo ¿qué tú haces esta noche? ah yo voy a estar en mi casa ahí con mi esposo y voy para allá para que tengamos sexo ah vos también ven pero traes a tu esposa y así hacemos algo más interesante exacto bueno este para para eso también ellos también han abierto muchas clínicas muchos centros de prevenciones y también de de decirle a la gente cuando tienen la sida cómo deben de cómo deben de comportarse Dios mío mira wow eso tiene que ser algo muy difícil como dar esa información el médico que le tiene que dar esa información al paciente bueno yo imagino que ya con eso ya ellos están preparados pero tiene que ser una situación difícil tú sabes que el VIH y el sida también no quieren nada nada con enfermedades respiratorias o sea nada si tú eres asmático y contraes esta enfermedad o el virus ya hay un tema por ahí se va por ahí va una cosa de que los como como las como se llama la cosa que defienden cuando tú tienes una enfermedad tu defensa mi amor se elimina tu defensa es nula se va al piso esa vaina claro bueno pues hablan de también de las razones por la que los hombres heterosexuales se acuestan con otros hombres y por qué lo hacen sin condones también buscando como un placer más más extenso es como como un placer más extenso no es por la adrenalina si me embarazan pero pero esto es muy muy heterosexuales del mismo sexo heterosexuales del mismo sexo este aclaran ellos dicen que estas relaciones son muy diferentes de a la que se dan entre hombres y mujeres y por una vez las últimas salen ganando si dos mujeres se besan delante de un grupo de personas habrá un gran número de explicaciones para su comportamiento que si la sexualidad femenina es mucho más libre que la masculina que son más receptivas a los estímulos que los rodean y menos a sus prejuicios o que para ellas es más sencillo sentirse excitadas por otra mujer además es probable que sus propias parejas las animen a hacerlo vamos a tener una cosa no ocurre lo mismo jamás ocurre lo mismo con los hombres heterosexuales si en una fiesta por ejemplo un hombre besa en la boca a otro hombre o o o o le agarra por ejemplo el trasero se lo acaricia el trasero esto es actos considerados normales dentro de la heterosexualidad femenina la explicación solo puede ser una y es que es un homosexual reprimido dicen ellos con el objetivo de poner en tela de juicio tan categórica visión de la profesora de una universidad de la ciudad de Nueva York pero es simple tú por ejemplo tienes una prima si te crías con tu prima tú puedes llamar a tu prima siendo adulta adolescente lo que sea hazme el favor de ella estriegame aquí la espalda y tu prima entra al baño y te estriega la espalda sin problema ahora llama al primo vitico estriegame la espalda no aplica y no es también no porque entonces entonces ya él es entonces un heterosexual un un gay reprimido de hecho de hecho oye esto a mí me pasaba algo bien curioso yo andaba siempre con Jayco en la calle Jayco siempre acostumbra agarrarme las manos cuando andamos en la calle como hace un papito claro no se acostumbró a eso de chiquito entonces le mete los brazos a uno aquí como para para sentirse protegido yo hago así con mi papá también pues a mí me bocean los tigres en la calle abusador ese niño ay papi que cosa señores mira este yo me lo vacilo yo me lo vacilo entonces aquí la sociedad no está preparada para eso admiro a los Ricky Martin esa gente que se casaron pero aquí todavía no estamos preparados para esas cuestiones ver a dos hombres en la calle agarrados a la mano así por ejemplo en ese caso ya te estaban catalogando como sexual ¿dónde lo vas a llevar papi? pero venga acá nueve cuatro minutos ese ritmo de la mañana este noventa y seis punto cinco vamos a la pausa ya venimos con más no te vayas el ritmo de la mañana las ocho ya pasaron ahora son las nueve y seis minutos el ritmo de la mañana ritmo noventa y seis buenos días bienvenidos malditos aquellos que no madrugan porque de ellos era el reino de las lagañas son las nueve y seis minutos el ritmo de la mañana por este ritmo noventa y seis la mejor excusa para madrugar el cinco tres uno noventa y seis cinco cero y felicidades para Ningro Cojo ¿qué es el apellido que tiene? déjame ver Ningro él se llama Ningro bueno Ningro Rodríguez yo creo que se llama así Ningro Rodríguez sí creo que se llama así si no fue que me lo digo mal el nombre Ningro ok Taveras ah yo lo puse Rodríguez ah ok Ningro Taveras ok ah yo lo puse Rodríguez Taveras Taveras ok va para el coño está de cumpleaños en el día de hoy cumple treinta y seis y quiere su pedacito así que te lo pongo ahorita papi así que vámonos primero con las que con las que te perdiste mientras dormías Bueno y que ahora te cuento aumenta la vigilancia en los acueductos de Santo Domingo mientras tanto Trump define a Haití y El Salvador como países hoyos de mierda por otro lado siguen las lluvias y mantienen alerta para ocho provincias y el Gran Santo Domingo el gobierno y la oposición venezolana siguen debatiendo temas de reunión técnica aquí en República Dominicana Ricky Martin dice sobre su marido es mi hombre es mi esposo oh que tierno autoridades llaman allá en las propiedades de Macorri en compañía de esposa mientras tanto eh dicen que mafias en veinte de taquilla es un asunto delidón eso dice Proconsumidor Intrana afirma es legal retención de vehículos sin marbete también Ruido es el principal la principal denuncia de los ciudadanos ante la policía yo tengo una pregunta ¿por qué los evangélicos tienen derecho a ponerle una bicola y hacerle una bulla frente a mi casa y un pana con un carro y un músico no puede? porque para mí es maldita las dos bullas son igual de maldita entonces tú llamas al 9-11 y es que ah no no podemos hacer nada ¿cómo así hijo de tu maleta madre? es bulla es bulla ¿eh? los gigantes en racha le dieron anoche al escogido que tosió son las 9-9 ese ritmo de la mañana porque nos encanta que los demás hablen de nosotros aunque sea mal esos son esos de generado todos pájaros el jorronero de generado y prostituta usted no tiene pantalones usted lo caja un cobarde hágase de ahí aqueroso el ritmo de la mañana haciendo lo que a los demás les da miedo son las 9-6 minutos de ser de la mañana bueno pues Ningro está de cumpleaños quiero un pedacito vamos a ponérselo ay sí ¿qué más cumpleaños hoy? creo que la veloz está de cumpleaños hoy ella es una tuitera liceísta muy seguida por los amigos ahí la veo felicitando las felicidades para ella hermosa y muy simpática tengo tiempo cuando la veo o quizás la he visto y he estado borracho las veces que la he visto no sé tal vez la he visto y no lo recuerdo así que para ella felicidades y también para Ningro Taveras que está de cumpleaños en el día yo regalé a Rodríguez me voy a poner un pedacito me voy a poner este pedazo ya está bueno ya que tampoco hay mucha salamería que ni tanto que den Elena y Ningro son las nueve puntos tú sabes que hay una cadena americana Peter parecida a lo que aquí conocemos como Price Mark que se llama Sam's Club que es parte de la cadena del conglomerado Walmart Sam's Club Sam's Club que son clubes de compra así como con membresía que tú compras a granel y cosas todas esas pendejadas bueno pues ellos han cerrado 63 tiendas en todo el mundo la empresa confirmó a través de Twitter el cierre de varios clubes irónicamente Walmart ayer anunció un aumento salarial y bonos de hasta mil dólares para sus empleados tú sabes cuál fue la estrategia Walmart anunció la venta la venta de salario para que en la prensa hablaran bien de la corporación mientras ellos dejaban sin empleo a un viaje de persona claro buena estrategia pero no les funcionó lamentablemente entonces Walmart está cerrando estas 63 tiendas en Estados Unidos y varios países más estas tiendas fueron abiertamente abruptamente cerradas ayer jueves en algunos casos los empleados se enteraron cuando llegaron a las tiendas encontraron la puerta cerrada y un aviso dando el anuncio de que no iban a seguir trabajando 10 de las tiendas afectadas se convertirán en centro de distribución de comercio electrónico y los empleados de esas tiendas tendrán la oportunidad de volver a solicitar en esas ubicaciones declaró Walmart a los medios de comunicación americana las tiendas restantes permanecerán abiertas durante semanas antes de cerrar permanentemente pues ellos dieron una explicación en Twitter ellos dijeron después de de un amplio una amplia ¿cómo se llama? revista de nuestra de nuestro portafolio existente hemos decidido cerrar una serie de 100 de clubes para alinear nuestra estrategia y locaciones cerrar clubes nunca es fácil y estamos comprometidos con trabajar e impactar a los miembros y asociados a través de esta transición los 100 se producen el mismo día que Walmart ha dicho que aumentaba el salario a 11 dólares perdón 11 dólares la hora 11 dólares la hora coño perfecto antes pagaba cuánto 6 creo que 9 algo así 9 9 10 algo así 8 9 por ahí sí ajá son las sorpresas de año nuevo ¿qué sorpresa de año nuevo te han dado en tu trabajo? ¿qué habla la gente? llama 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 sorpresas de año nuevo en tu trabajo esta gente se quedaron sin trabajo mucha gente se quedó sin trabajo mucha gente que no renovaron un contrato esa fue su sorpresa de año nuevo buenos días buenos días dale papá yo el día me he encontrado un auditor que todavía está metido que me tiene encojonado que están auditando sí por una auditoría porque más auditoría parece chisme sí es estresante agúzate que están auditando pam pam para ti las auditorías no son buenas sí son estresantes si te están auditando es porque estás haciendo algo mal en tu trabajo cuidado contigo buenos días buenos días buenos días buenos días dominicanos muy proclives a robar no sé buenos días mira sabes que una vez me pasó a mí que yo trabajaba en una pretería muy reconocida en este país y yo llego el día dos felicitamos a todo el mundo el año nuevo todo el mundo jefe el año nuevo cuando llego cuando llego donde el jefe precisamente jefe el año nuevo mira pasa por recursos humanos que quieren hablar contigo coño te votaron qué cosa qué pena pero te dieron tu dinero lo votaron claro buenos días buenos días ahorita él tenía poco 531 9650 estamos hablando aquí en la mañana sorpresas de año nuevo en tu trabajo buen día buenos días buenos días buenos días buenos días saben que para ti es la empresa yo no robé la encargada de un departamento allá nos fuimos entonces ahora cuando entramos ella me salió conmigo que tiene un atraso de una vaina y yo no entiendo qué es lo que le pasa sorpresas de año nuevo buenos días buenos días la mía es tan descarada que me dijo yo tengo pensado aumentarte desde el año pasado pero como tú llegas tarde no te lo doy bien hecho por ella si fuera mi caso tampoco te aumentara por llegar tarde por llegar tarde exactamente claro tu jefa y si ella está escuchando no le aumente ¿por qué? ¿por qué? porque sería un premio no merecido de una persona comprometida con los compromisos que ha hecho con la compañía la estás premiando para algo que no exactamente cuando tú firmaste tu contrato tú acordaste con tu empleador un horario de entrada salvo que tu posición de trabajo esté condicionada a que ese horario no tenga horario fijo de salida y tú jueves puedas tener flexibilidad en el horario de entrada son otras cosas pero si está establecido y no hay esa flexibilidad yo celebro que ella no te aumente porque sería premiar a alguien que no se lo merece amiga lo siento buenos días I'm sorry dale es una sorpresa agridulsa porque van a eliminar a una persona para que yo haga el trabajo y me paguen más coño que vaina es que triste es un gancho si es un gancho mucho más trabajo y no pagamos lo que realmente vale no y que dejan también con un cargo de conciencia porque ese infeliz de papás se le pasa trabajo y la culpa coño que vaina es duro pero nada si en la vida tú estarías dispuesto a entregar tu trabajo para que ella se quede con el tuyo su maldita vida porque la lleve el diablo 9-17 a lo bueno dale sorpresas de año nuevo en tu trabajo oye que sorpresita me quieren quitar la dieta de cuándo estamos hablando de qué de cuándo estamos hablando de 20 mil pesos el diablo al mes ay que no te la quiten ya lo sabes te quitan el mes y te hacen un mollo si vieja no yo no me ajorgo tú no te como 20 mil al mes mi hijo no pero no pelea tu dieta pelea tu dieta que maldita negocia la que te la dejen en 12 pues yo trabajo yo trabajo por la dieta en tu empresa buenos días buenos días la última buen día dale me han puesto el doctor horario rotativo eso es horrible eso es lo peor en un puesto ejecutivo tú te explicas que yo estoy trabajando en mi casa dime wow quiero atrecer el nombre no 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 yo lo sé pero eso es lo que él trabaja él trabaja es de tratador de comida o algo así porque no hacía contigo 20 mil pesos de dieta ¿dónde es eso? ¿el ministro llámame? sí nada más por la dieta sí está muy bien de dieta bien de dieta sorpresa de año nuevo le ha dado Sam's Club a sus empleados le cerró los trabajos y no le informó diablo qué compañía más despiadada así son muchas corporaciones y uno no puede demandar por eso demandar que él sabe que ver el sistema legal americano con lo que establece yo no conozco las leyes laborales de Estados Unidos y además tú fuiste un contrato exactamente tú no sabes yo no sé 9-19 venimos con Coca-Cola que se aparece y le da la gana de aparecer no me va a espar carajo ya venimos ese ritmo de la mañana la mejor excusa para madrugar no te quites son las 9-22 minutos ese ritmo de la mañana 96.5 la mejor excusa para madrugar y hoy es viernes estamos a 12 y el lunes se cobra así que ya es la primera quincena del año ay sí mi amor vieron ahí zumbando que ya todos la debemos la debemos desde el 30 de diciembre pues siempre uno debe la última quincena del año y la primera no siempre la debe yo quisiera que me adelantara mi suelo completo o cogerlo apretado a alguien tú dijiste que tú tenías dos personas que le iba a apretar este año no sé pero ninguna de las dos está aquí en el país ah ah bueno ok gracias si me piden prestado ok así que déjame ver vámonos con drogalecas coquis recuerda que esto llega a ti gracias a claro video aquí en el ritmo de la mañana tú sabes que ya no está el tintulintulí ¿verdad? no ya no está no no hay tintulintulín ¿ya lo quitaron? sí ya no lo oigo en ningún anuncio ok dímelo cocalecas aquí ¿cómo estamos? hola estamos bastante bien hermano feliz año nuevo ¿cómo pasaste el año nuevo? todo tranquilo en familia tranquilo ¿y la nieve cómo te trató? ¿qué nieve? ¿no cayó nieve en Miami? en Tallahassee allá arriba ah allá arriba bien mal sur al norte del estado de la Florida aquel frontera con Carolina 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 dímelo cocalecas bueno tú sabes que el domingo fueron los globos de oro con toda la chachara y el circo este del Time's Up etc parecía un funeral parecía un funeral y querían cocinar en aceite hirviendo a una actriz que ahora no recuerdo el nombre a este capellino blanco porque fue con un vestido rojo sí también la presidente de de Hollywood Foreign Press que ella es hindú y tú sabes que los hindús cuando vienen a Estados Unidos y quieren seguir con sus tradiciones ellos se visten de una madera muy colorida ella no usa negro entonces ella también se vistió de una madera colorida y y fue un poquito atacada pero mucha gente que que la defendió entendió que es su cultura los otros lo hicieron para llamar la atención yo quiero que tú viéndolo de Estados Unidos desde allá se ve diferente uno pudiera ver aquí en los medios que de verdad que al americano promedio le importa mucho esto que se está hablando y la realidad es que no o sea el americano de a pie toda esta vaina de que el sexual harassment toda esta pendejada cuando tú estás allá en Estados Unidos cuando te rodea de los gringos cuando tú los oyes hablar es algo que le importa a ellos un peo de delfín o sea y la pregunta es a dónde va a llevar todo esto a Hollywood que parece ser que no va a quedar una sola figura masculina en Hollywood que no le mansilla su reputación con cualquier estupidez considerada sexual harassment mira dos puntos aquí yo he comenzado con muchos varones y muchas mujeres acerca del tema porque también me encanta escuchar el punto de vista de una mujer que no está en los medios y pasa mucho pasa de una forma en que en que gente de poder quiere no abusar sino como sobrecoquetear con una mujer y eso y eso lo venimos escuchando desde niños cuando eso ha pasado toda la maldita vida exacto entonces aquí en Estados Unidos eso se ve como sexual harassment y yo comenté que cualquiera en un trabajo en Estados Unidos puede hacer un complaint puede ir y dar una queja de una persona con ese nombre con sexual harassment hace unos días pero lo complejo de esto es que tú puedes considerarse no lo fue también que te ha hablado con nadie sobre eso pero ya cualquier tontería es sexo la harassment James Franco recientemente fue acusado por cinco mujeres de que de que el abuso sexualmente de ellas una de ellas era su novia entonces ella acusa que el tipo se sacó su miembro y agarró la cabeza de ella y la bajó pero cuando le preguntan usted estaba en una relación si eran vos pareja en ese momento entonces pero yo no quería hacerlo en ese momento ah ok bueno entonces entonces estas son las cosas que dan la que llama la atención de gente que quiere buscar publicidad en Francia recientemente salió un grupo de artistas 100 intelectuales y actrices y actores diciendo que el abuso sexual no es correcto pero no es incorrecto cuando tú coqueteas con intensidad lo que fue la palabra que utilizaron que entonces te exponen que hay una diferencia entre tú cortejar a una mujer insistentemente a tú comenzar a tocarla y tratar de tener relaciones sexuales con ella entonces en esta cultura que lo que quieren es vender porque fíjate que todo el escándalo lo han hecho los medios porque Rosemar Gowen no fue a un medio y se quejó al contrario el medio que conocía el tema fue a donde Rosemar Gowen y dijo ok vamos a hacer esta historia alrededor de ti y tú vas a con el libro en dos meses y le creó toda una parafernalia mercadológica y de ahí es que viene todo todo este escándalo y tiene sus puntos buenos y puntos malos porque ahora como dijo Oprah en su speech ahora van a cambiar muchas cosas en cuanto a la visión de la mujer y el trato que se le da hacia ella pero tampoco que va a cambiar 100% hasta que haya un ejemplo pero es que cuando yo escucho esto pareciera que estamos viviendo en los tiempos de que cuando la mujer era meramente un animal que estaba dedicado a ser esclava del hombre criar a los hijos limpiar la casa etcétera yo entiendo que el mundo ha cambiado mucho desde esa época ahora no es el mundo ideal pero tampoco es el mundo que nos están pintando el mundo que se nos está vendiendo a través de toda esta cháchara porque eso es lo importante que hay que discutir en todo esto algo muy importante lo que está pasando entre Michelle Williams y creo que se llama y Mal Warburg en All the Money in the World la película o sea dicen que no este el pay no sé qué vaina la brecha de pago sencillo Michelle Williams tenía sus contratos cláusulas que ella aceptó que si había que hacer un reshoot de la película ella no tenía tenía que hacerlo y no podía recibir un pago adicional Mal Warburg no lo tenía y Mal Warburg no trabaja de gratis él pidió 1.5 millones se lo pagaron problema de ello no se lo es como cada quien negocia o sea no es que no es que hay una intención de tú porque eres mujer no te vamos a pagar o tú no tú eres una estúpida que no negociaste bien tu contrato y este tipo es mucho más audaz que tú y sabe y está claro que es lo que representa y lo que tiene entonces eso no es una cuestión de que de payment gap esa misma discusión se dio en España se hizo un estudio se demostró que en posiciones iguales la diferencia o la brecha laboral que eso se ha discutido mucho en Hollywood es prácticamente inexistente en trabajo de oficina digamos entre contadores digamos en una oficina se estableció que la brecha puede ser de un 3 un 2% la diferencia y que hay factores que tienen que ver como la antigüedad posición responsabilidades que determinan el que tú puedas ganar un poco más o un poco menos haciendo el mismo trabajo dentro de una misma empresa en una misma posición y esto es una discusión bien rancia porque yo entiendo y estemos claros que no todas las actrices son Angelina Jolie entonces tú a todas que la pongas al lado por ejemplo de La Roca a trabajar no le vas a pagar igual que Angelina Jolie porque esto es una cuestión que es el mercado que lo determina el valor que tú tienes tú no puedes imponer o pretender que porque tú estás al lado de La Roca coprotagonizando una película vas a ganar igual que él porque tú no representas como producto lo mismo La Roca tiene unos atributos unos atractivos funciona de una manera y tú de otra sencillo exacto ese es el punto tú no puedes esperar en una película donde está Mark Wahlberg que la gente la gente no sabe quién es Michelo Williams tú tienes que saber de películas y haber visto cine con sus nominaciones por ejemplo con Brokeback Mountain La última película que yo vi de ella fue la película esta que es la del Vainas que ellas viven como en una montaña No, esa no es ella Esa no es ella Es en ese huegue Tú dices Cold Mountain Sí, como Mira, para que tú veas fíjate cómo yo la confundo Es en ese huegue Ajá Pero para que tú veas la gente no asocia mucho el nombre de Michelo Williams con ir al cine Si ella hace una película ella sola la gente no vaya a verla No Pero si hace una película Mark Wahlberg si la gente vaya a verla Pregúntale a usted Ese es el punto Que tuvo que renunciar Mark Wahlberg para hacer los reshoots y que tuvo que renunciar Michelle Williams para hacer los reshoots Yo estoy seguro que Mark Wahlberg pudo haber hecho más dinero en esas dos semanas de reshoots que ese uno punto millón que se le pagó Entonces es una cuestión de negocio no tiene que haber cuestión de Es una cuestión de género ni de hombre contra mujer ni de que las mujeres son menos se le considera menos que al hombre Sencillamente es una cuestión de negocio mercado Incluso a Kevin Spacey se le pagaron 15 billones por ese papel Cuando vino Christopher Plummer a hacer los reshoots a él solamente se le pagaron 3.5 millones de dólares y él no salió a pelear ni a quejarse por eso Entonces eso siempre va a ser un tema de brecha y aquí la mujer no ha vendido todavía como lo pongo sin que suele de un solo lado como que hay una figura como lo hubo en los 90 con Julia Roberts que fue la que sacó la cara y dijo a mí que pagarme 20 millones por película y le pagaron sus 20 millones y la gente iba a ver a Julia Roberts Ahora mismo son muy pocas figuras femeninas que hagan una película y que vayan a ver la gente comenzó a hablar de Gal Gadot pero yo reto a que Gal Gadot haga una película ella sola sin ser la mujer maravilla y que la gente vaya a verla Entonces es cuestión más de personajes que de actriz no tiene que ver con el sexo es como tú quieres vender a este personaje sin que caiga en la sexualidad A mí me parece una discusión tonta porque yo de verdad yo no creo que los empleados de McDonald's que en McDonald's le paguen 15 centavos menos a las mujeres por ser mujeres y 15 centavos más a los hombres por ser hombres Cobran la misma basura de salario que cobran o los de Walmart Los mismos beneficios El payment gap eso es una fantasía porque las feministas necesitan algo para qué tener agenda y activismo y crean fantasmas donde no lo hay y toda esta discusión y tú de verdad tú oye a los políticos por congraciarse con este grupo de vagas tú oye a los políticos que suman ese discurso y dicen sí es verdad hay una desigualdad en el pago y hay que darle más oportunidades y las oficinas llenas y llenas de mujeres entonces hay cuestiones que tienen que ver con la eficiencia laboral cuánto cuesta un empleado mujer versus cuánto cuesta un empleado hombre y son una serie de factores que si siguen jodiendo con esto las afectadas van a ser las mujeres y no los hombres porque mientras más jodan óyeme la compañía que emplea una mujer que emplea más mujeres que hombres tiene más problemas porque a la mujer le da lamentación quedan embarazadas entonces hay que darle cuatro meses cuando quedan embarazadas hay que pagarle el salario hay que hay una serie de vainas tú no puedes despedirla una serie de vainas que hacen complejo y si tú lo sigues haciendo mucho más complejo va a ser mucho más difícil para las mujeres poder insertarse en el mercado laboral entonces son ellas las que pierden con estas luchas tontas porque lo de la brecha de pago es una lucha tonta que no es real que se han hecho 15 mil estudios han demostrado que eso es mentira que eso es falso que eso en el mundo occidental prácticamente ha desaparecido pero aparece en este grupo de vagas con plataformas y medios que están en el deseo de hacerle coro a un grupo de vagas que lo que están hablando basura y le hacen el coro a esta vaina y tú ves por ejemplo lo de Michelle Willen una semana dándole a eso y ya no fue sino hasta hace dos días que TMZ contó la historia de lo que verdaderamente pasó cuando se acercaron a Michelle Willen ella dijo yo lo grabo de gratis a mí nada más paguenme 80 dólares por día y cuando se acercaron a Mark Warren le dijo no, no, no a mí hay que pagarme mi cuarto claro y es tanto lo que yo quiero simplemente eso ya yo estoy seguro que en Genia Jolie hubiera negociado hasta más que en Mark Warren seguro cuestión de sentarte y negociar previamente pero Michelle Willen una tipa que seguro no está grabando tan a menudo va en su casa quiere salir en el cine tiene vigencia lo regaló su trabajo problema de ella antes de que se me olvide quiero preguntarte de la película Valeria en la ciudad de los mil planetas la vida es regreso de Estados Unidos a República Dominicana en el avión y quiero escuchar tu opinión de esa película que aunque es viejita digo de hace unos 3 meses atrás 3 o 4 meses tiene como 5 o 6 meses tiene como 5 o 6 meses quiero escuchar tu opinión mira a mi me gustó y me gustó lo único que no me gusta de la película es que yo siento que es muy larga pero si creo que el director Luke Besson se preocupó mucho en crear un universo y preocuparse por lo visual la historia tal vez se complica mucho eso me gustó de la película pero lo visual y yo pienso que el trabajo que hicieron que tuvieron química los dos actores eso me llama la atención incluso el autor yo la puse en mi crítica y la puse entre el favorito del año que lo voy a publicar hoy en mi página mi favorito del 2017 que la película viene de una influencia esta fue la que influenció mucho a Lucas para crear Star Wars junto con películas de Akira Kurosawa y que más fue el nombre de Flash Flash Gordon entonces lo que me gusta de esta película es que es un universo y es sumamente divertida y es una aventura y te mueve pero llega un punto en que te cansas por el largometraje y a mí la vaina del romantismo me parece empalagoso sí es forzado es forzado ya tú sabiendo que es una relación que está ocurriendo allí pero la película en su general no me desagradó como muchísima gente que tal vez esperaba no sé qué pero yo pienso que funciona yo no pienso que la película sea tan mala como han dicho para mí y la mujer maravilla es peor que eso a mí la mujer maravilla me parece desastrosa me parece un panfleto un panfleto desagradable neofeminista y lo que dijo Gal Gadot esta semana que este pana de que habló de ella y de la película buscando publicidad James Cameron necesita hablar de Gal Gadot de una película de Pocahontas para tener publicidad pero dame el favor James Cameron hizo Titanic por Dios solo eso que James Cameron pasa que el punto de James Cameron fue que él puso el ejemplo de su personaje con Linda y yo estoy totalmente de acuerdo con él esto es una mujer y que si es una superhéroe porque es una mujer y es una verdadera heroína y ella se supera a sí misma y ella va a presa y ella saca a su hijo como que ese es el personaje que hay que venderle a la nueva generación de lo que es exactamente yo estuve totalmente de acuerdo con lo que dijo James Cameron yo también yo también porque masculinizar un personaje me explico a la mujer maravilla tú le cuelgas un pene de testículo y es Superman tú me entiendes o sea no sé si tú me entiendes que es lo que quiero dejar dicho en el contexto que lo pintaron es un superhéroe pero interpretado por una mujer con una serie de convencionalismo de la época sacándolo como a colación que si tú no si lo ves en el contexto y ahora y no lo entiendes en el contexto de la época te parece una vaina como hasta castrante algo que me desagradó es que tú me estás hablando de un personaje que busca liberación de los hombres y todo eso y a un alrededor tú le pones personajes que caen en el cliché la gordita simpática que es horrorosa a mí me pareció horrorosa sabe que yo últimamente lo que veo películas en aviones entonces la vi de Panamá República Dominicana el tipo este con cuadritos que se quita la camisa horroroso tú buscas no sexualizar un personaje y tú como quieras poner a este tipo sin camisa con ella viéndolo desnudo como esta serie de cosas que no van de acuerdo a lo que tú quieres vender de un personaje y qué bueno que leí hace dos días que van a hacer y ya están planeando una película del personaje de Scarlett Johansson de la vida negra para hacer una película de ella sola que es un personaje que sí me resulta sumamente interesante y que yo espero que sí hagan una muy buena película acerca de este personaje y que la actriz funcione bueno yo finalmente con Galecas claro video claro video que hay de nuevo ahora iniciando enero mira que bueno porque la realidad viene con la película It el remake que se hizo el año pasado de la película del 92 del libro de Stephen King también viene Blade Runner 2049 tampoco la he visto ya tiene la película ahí y que de seguro va para el Oscar y yo espero que gana la película el renglón de la mejor fotografía viene un remake también de Flatliners una película que se hizo a pesar de los 90 con Douglas Roberts Kiefer Sutherland Stephen Bally una serie de jóvenes estrellas de aquella época aquí se hizo un remake innecesario con un grupo de jóvenes que eran de Stephen King también se hizo bien el 12 de enero la película Atómica Atomic Blonde la película de Calisteron que funciona por momentos pero yo siento que la película quiere caer en banalidades de espías y no creo que funcione tanto con una película espía más que una película de acción el 25 de enero llega una de mis películas favoritas del año pasado que es Mother de Jennifer con Jennifer Lawrence y Javier Bardem que viene a votar en Aronofsky llega el 25 de enero y el 26 ¿cómo se llama la del carajito feo que como parece como extraterrestre? Wonder ah Wonder yo quiero ver esa yo también quiero verla fue buena fue buena película y me sorprendió porque tú crees que vas a ver una película de bullying de maltrato a ser un personaje y como este personaje sale de todo esto y no es así la película trata otro tema y eso es lo que realmente llama la atención y me sorprende que la película ha sido grabada en muchos premios para finalizar el 26 de enero llega Barry Seale la película de Tom Cruise que habla de este personaje que fue reclutado por la CIA y también reclutado por Pablo Escobar para mover la droga ah la del avión si tú contaste esa película aquí la del para que piloto ay me encantaría verla esto es lo que viene para enero y yo pienso que sí que tiene muy buenas muy buen catálogo de donde elegir bueno este año nada más veremos películas de mujeres porque han dejado a Hollywood sin actores prácticamente con todas estas denuncias eso es lo que dijo Seth Meyers like ladies and remaining gentlemen como los caballeros que quedan los caballeros que quedan sí tú sabes una película que se llama con lo que quedan yo le comentaba a alguien le decía que cuando todo esto pase toda esta burbuja de el de esta de Estados Unidos creo que lo que dicen la lo que publicaron en el limón de estas 100 intelectuales y actrices francesas es muy cierto y estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice porque es es lo que yo decía desde el principio cuando esto lo veamos en perspectiva hacia atrás vamos a decir diablo dios mío pero qué estúpido fuimos en esa época cómo lo dejamos instrumentalizar y cómo quitamos la mirada del verdadero problema para ponerle caso a cosas y a situaciones que no fueron ni eran ni en ningún momento fueron problemas hay un autor y te voy a mandar el link que él hace si tenemos que apreciar al artista por su vida personal o al artista por su trabajo entonces él explica no yo él explica en su artículo que él no entiende por qué hay que crucificar a estos actores cuando lo que nos interesa realmente es su trabajo su trabajo y por el ejemplo de Charlie Chaplin Charlie Chaplin en su época fue acusado varias veces porque a él le gustaban las menores de edad él incluso se casó con una muchachita de 17 años que es la madre de Geraldine Chaplin se casó con ella cuando tenía 17 años y en aquella época nadie decía nada y él pero también hay que aclararte que en aquella época eso no era un delito por eso es lo que te digo te explico en el contexto de la época y de lo que lo que se llama la edad de consentimiento en Estados Unidos eso se empezó a discutir a partir de la década del 40 del 50 y del 60 en algunos estados porque en Estados Unidos nada más bastaba con que tuviera pelo y ya tú podías tomar la edición que tú quisieras ya he leído sobre el tema es bien interesante y hoy en día pareciera inconcebible tal vez en República Dominicana un país donde la edad de consentimiento es 18 años y ninguna persona por debajo de 18 años puede consentir tener sexo o sea se considera abuso o violación tener sexo con una persona mayor de edad entonces en aquella época no era así entonces en ese contexto viéndolo desde el contexto en el que vivimos ahora es escandaloso pero realmente hay que entenderlo en el contexto que eso fue eso no lo ver en esa época a ver no, no yo entiendo lo que tú estás diciendo pero en esta época ya cuando tú tienes 21 años aquí en Estados Unidos es que tú tienes ciertos privilegios para tomar decisiones no estoy seguro si tú tienes que tener 18 años ya para comenzar a tener depende la edad la edad de consentimiento la federal es 16 pero hay estado donde es 14 hay otro donde es 17 como Nueva York 18 la Florida en California tú con 14 años puedes consentir tener sexo con una persona y no tienes problemas legales por ello pero hay estado como Oklahoma donde es 16 pero si tú entonces tienes sexo con una persona que tiene 16 años y le estás pagando por tener sexo y es un delito grave entonces es muy complejo porque hay leyes estatales y leyes federales que se aplican a esto digamos si vas volando en un avión y tienes sexo con alguien esa persona tiene 16 años o más no es un delito pero si tiene menos de 16 si lo es porque esa es la ley federal se aplica en vuelos en barcos etc lo que es la ley de consentimiento a nivel federal pero a nivel estatal es muy variable la edad promedio digamos en Estados Unidos son 16 años por decirlo de una manera en México son 14 en Brasil son 12 a mí me lleva una paciente embarazada a mí me lleva una paciente embarazada con su con su pareja y ella tiene 16 años 15 años ustedes han de tratarla como una una adulta pero esta esta misma muchacha llega con una con una enfermedad de transmisión sexual o embarazada y es 16 años y viene sola ya todo cambia ya hay que contactar a los padres con otro servicio social pero si viene con su pareja aunque la pareja sea mayor de edad y ella está y ella está permitiendo que vaya con su con ella y no es una forma como de abuso ya todo cambia aquí es muy relativo sí es muy relativo si lo vemos desde la cultura de que uno está rodeado de todo lo entiende pero cada país tiene su ley y cada y las leyes son territoriales y uno a veces le choca por ejemplo el caso de Brasil o de otros países que tengan edades tan bajas pero ya la madurez sexual del individuo es muy relativa al entorno en el que se desarrolla mi recomendación siempre después de 18 hagan lo que ustedes quieran así así se evita un problema sí 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 yo es lo mismo pídele cédula haz como la discoteca que te enseñe la cédula primero sí gracias con Galecas esto es un tema que como te dije el año pasado que vamos a seguir que se va a extender lo vamos a ver durante toda la temporada de premios James Franco ganó un premio ayer y no fue a recogerlo porque con todo este cáncer lo que ha calmado lo que mejor él puede hacer es que le hacen su casa tranquilo sí le entran a tomatazos lo agarren una sombra roja o como él ganó ese premio y tiene que subir a un podio y tiene que decir algo se embroma lo mejor que hizo porque hace en su casa hasta que baje el agua y tampoco creo que vaya a los premios que vienen no 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 todavía falta el SAC falta el Spirit Award y falta el Oscar y tú sabes que es lo preocupante de esto o sea que la narrativa que se ha construido en torno a este tema es que son monstruos y depredadores sí y posiblemente y eso no es verdad es verdad que en Hollywood hay monstruos y hay depredadores de toda clase pero la mayoría de los que hagan cosas fue que le agarró una teta que le puso la mano de rodillas que le enseñó una foto que hizo un chiste que el diablo no es una locura de verdad que sí yo lo que digo es que en 5 años 5 o 6 años todo va a pasar como pasó con Mel Gibson Mel Gibson hace 5 años era un tipo odiado porque dijo algo en contra de los judíos etcétera 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 pasaron 3, 4, 5 años el tipo hizo una película con Joy Foster y poquito a poco fue metiendo el pie hasta que ya nadie habla de lo que hizo Mel Gibson o dijo Mel Gibson o quien es Mel Gibson eso va a pasar con Kevin Spacey y con Rizzi K ah sí ¿viste el especial de Dave Baina en Netflix? de Dave no yo te invito que veas de Dave Chappelle de Dave Chappelle excelente yo creo que Dave Chappelle resume con ese show y como él lo hizo la realidad de lo que muchos pensamos el que no lo ha visto es el último especial de Dave Chappelle donde él habla de todo lo que está pasando en Hollywood y todo lo que está pasando en Estados Unidos sin pelos en la lengua el tipo habla de Luis I.K y dice que él él apoya a Luis I.K y él no está de acuerdo con con las acusaciones y todo eso y y hace un contexto serio gracioso dentro de cómo viven la gente que se maneja en el mundo restando comer y todo eso mira en el primer en los dos videos en el último él hace él narra la historia de un caso que pasó en Estados Unidos de un chamaquito de 14 años que fue muerto por un grupo de personas en la década del 50 y que lo acusaron falsamente de haber abusado de una mujer y que luego esa mujer el año pasado mientras se moría en su lecho de muerte ella reconoció que ella había mentido y ese niño murió de 14 años yo conto esa historia aquí ¿verdad? le lo recuerdo cuando comenzó toda esta toda esta vaina cuando él lo contó a mí se me grifaron los pelos y yo decía eso es lo que estamos haciendo con mucha gente estamos dando por cierto lo que alguien dice no sabemos si lo que está contando realmente es como está diciendo y más que eso le estamos quitando la oportunidad por ponerle atención a cosas que son triviales a las verdaderas y los verdaderos abusados de poder ser escuchado y que se le crea de verdad y que se le haga justicia en su caso por estar distrayéndonos en toda esta chachara porque se ha trivializado y banalizado el tema porque es lo que está vendiendo la gente desde que ve un titular de que gastaron a Pulanieto va a leer va a comprar revistas va a comprar periódicos gracias 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 hermanos cuídate mucho por ellas por ahí a mis 9.52 minutos comerciales y ya venimos con la parte final del programa son las 9.54 minutos a la mañana estamos en la parte final del programa del día de hoy ya el Giga retornará la semana próxima con nosotros está un poco extendido con Cogalega porque es que el tema Hollywood ha dado mucho de que hablar en estos días y de verdad que el tema todo esto del sexual harassment en este asunto hay gente que lo trata como con miedo yo no tengo miedo de tratarlo como yo pienso sobre eso desde el principio y creo que con el paso de los días de los meses la misma gente se vaya dando cuenta de cómo se ha utilizado esto para manipular sus sentimientos y la perspectiva que pueden tener sobre ese tema en particular y eso es malo o sea es malo porque no puede ser esto no puede ser producto de manipulación sino de cosas muy objetivas es verdad que hay abuso en el mundo es verdad que hay hombres que se aprovechan de las posiciones que tienen o que ocupan para obtener favores sexuales a cambio de algún tipo de prebenda pero no todo es así ni en todo el mundo entonces es algo que yo digo siempre el que pide que abran la pata está mal pero la que la abre y accede también está mal claro no tapemos el sol con un dedo a menos que la esté abriendo a punta de pistola aquí muchas mujeres dicen que aquí hay productores que me han pedido yo tuve que acostarme con algún producto para entrar a la televisión pues yo no hubiese entrado claro es una decisión suya es una decisión suya y es verdad que yo conozco el caso de dos personas particularmente de la radio que son gente que tú lo ves siempre buscando muchachitas hay cosas porque lo que andan buscando es abrir las patas y no abrir las oportunidades y las puertas entonces yo creo que es un tema serio es un tema serio que no puede trivializarse porque a mí me topó con un codo con una teta y ya es un acosador por esa vaina no no estoy de acuerdo con eso vamos a hablarlo como realmente es entonces la señora que estaba en el salón que le puso el codo en su parte íntima a la peluquera mía eso es acoso o el albero que me pegó su testículo del codo a mí eso es acoso sí claro y a punta pistola no se pidió permiso para ponerte eso ahí y si se movía y se puso duro ah pues ya acoso directo entonces sexo de arasme pero hace mucho ya ya eso perimió ya tengo de cuánto que no voy a un peluquero hace más de seis años ah bueno bueno hay un artista colombiano que acusa a Luis Vargas de robarle su canción él se llama Emiliano Zuleta lo publica a imágenes dominicanas punto com y dice que ha desatado la controversia en twitter luego de que él denunciara que un bachatero de aquí en el país grabaron uno de sus temas sin su permiso pero eso no es todo el artista también alega que prácticamente le robaron la canción según Emiliano Zuleta el tema La Sangre Llama que fue por usurpado por el cantante Luis Vargas como el título de la canción La Sangre Llama Zuleta exige que el tema nacido de sus entrañas reciba las regalías y créditos que le corresponden dice el vallenatense el vallenatero este los bachateros en la República Dominicana toman la obra vallenata e infortunadamente siempre le quitan el crédito declaró Félix Carrillo experto en folclore de la región del Caribe colombiana usurpar una obra ponerla en otro ritmo y además quitarle los créditos autorales es un delito tanto civil como penal agregó él anunció que ya inició acciones legales pertinentes según destaca Noticias Caracol y yo creo que sería lo justo el dominicano yo decía el otro día el dominicano es muy proclive a robar somos muy proclive a robar tú puedes inspirarte yo me he robado un montón de ideas un montón de ideas que están por ahí que no son de nadie que nacieron tal vez de alguien y se han hecho tan generales que tú las tomas y las pones en práctica pero una cosa es una idea digamos de alguna vaina que se ejecuta y otra cosa es robarte la autoría de una letra de una canción yo me he robado frases pero nunca digo que son mías yo me las robo y las pongo sí no 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 hay muchas cosas todos copiamos algo de alguien porque vivimos constantemente permeados por lo que otro hace y eso de alguna manera no se genera influencia en nosotros pero de ahí a tu coger aquí hubo un artista que hizo un disco que eran 12 canciones eran 11 vallenatos la mañana de una bachata es un vallenato y merengue de los 80 te voy a decir algo hicimos un programa especial donde nosotros por ejemplo dominicano soy ni siquiera es una canción dominicana todo en los 80 y la parte que dice dominicano soy ¿qué dice? eso no es dominicano eso es de chiquitete no es de chiquitete que se llama andaluz andaluz ¿cómo es? de andalucía soy una vaina el 90% de los temas de cualquier género que se han pegado aquí en la república dominicana no es un vallenato claro volvió Juanita más del 90% de los temas que se han pegado aquí en la república dominicana no son no son la mayoría son vallenatos este tema este tema de 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 Toño dale vieja dale es argentina lo que hay que investigar es si Toño pagó los derechos eso tiene su tema no conozco mucho ya yo la canto como argentina la canción ya desde que la escuché por los argentinos pero lo malo lo malo es que tú no le des reconocimiento al autor de la letra por eso yo decía ayer el caso que creo que es fuera de justicia lo justo sería que digamos que el tema de Toño dale vieja dale se ha nominado a América del Año que gane y que esa gente que compuso esa letra creó esa canción reciba ese premio su pergamino su estatuilla por lo que creó porque eso es lo justo primero es el merengue del año igual que con muchas bachatas o sea que hay muchas bachatas que no son bachatas dominicanas ni son vallenados llevados a bachatas gracias a Dios que esto se ha llenado de venezolanos y de colombianos y ya los vallenados suenan aquí ya Silvestre Dangón como se llama el otro el de que bonita es esta vida ese mismo como se llama Jorge Celedón el que el torito imita si Jorge Celedón etcétera y esa gente ya son famosas en la República Dominicana y ya uno sabe de donde se roban las canciones estos bárbaros de aquí del perro porque son tan deshonestos que lo dicen es una versión de una canción como hacen otros artistas una adaptación pero Pitbull no sabe decir que las canciones son de él él sabe que él es Pitbull y que él tiene el toque del Midas que cuando él hace un featuring con alguien se hace un éxito pero no dice que es de él necesita uno rápido Pitbull no, está en otra vaina ahora tengo otro enfoque está en otra vaina no tengo éxito ni de esa mierda es que yo no está disfrutando su dinero ya Pitbull está en una situación que no necesita trabajar de hacer un concierto más quisiera disfrutar mi dinero pero quisiera tenerlo primero bueno pues nos vemos ahí ya lo saben Luis Valga ha metido en un lío con un cantante de Vallenato que dice que le robó una canción nos vemos el lunes buen fin de semana señores no se mojen si cojanlo suave en la calle va ahí alerta verde por estos predios suavecito y nos vemos el lunes aquí en el ritmo de la mañana baila no es que no es el ritmo de la mañana no es